del Palacio de Miraflores. Antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, dejamos en la palabra al Presidente Hugo Chávez. Bien, muy buenas tardes, gracias. En primer lugar, yo agradezco mucho la asistencia de ustedes, periodistas del mundo, a este encuentro, a esta conversación. Bueno, hacía ya varias semanas que yo no conversaba con periodistas del mundo. Creo que la última vez fue cuando todavía cargaba yo un olorcito a azufre, cuando nos reunimos con la prensa internacional allá en Nueva York, después de la Asamblea General. Bienvenidos. Siempre nosotros, a pesar de nuestras múltiples cosas y actividades, tratamos de mantener un contacto con la prensa internacional, conscientes como estamos de la gran importancia, ¿no?, que tiene para el mundo, que tiene para el mundo este contacto, responder a ustedes inquietudes, y sobre todo cuando se trata de Venezuela, ¿no?, de Venezuela, y de cuántas especulaciones muchas veces que corren. Y nosotros, además, enterados, entusiasmados siempre, interesados siempre, en hacer comentarios acerca de las situaciones que en el mundo ocurren. Por ejemplo, fíjense, ahora mismo, ahora mismo, recogiendo cosas y trayendo papeles, y otros que me traen, y otros que son míos propios, de mi mesa de trabajo, estaba viendo a CNN, ¿no?, y algunas noticias de Telesur. Esta mañana, Israel volvió, en contra de resoluciones de Naciones Unidas, a bombardear Gaza, y bueno, cinco niños, y dos mujeres, perecieron producto de una bomba que cayó. Y la irresponsabilidad sigue, bueno, siendo la norma del Estado de Israel. Desconociendo mandato de Naciones Unidas, para Israel no hay Naciones Unidas, no hay derecho internacional, nadie responde por esos muertos, ellos simplemente dicen que ellos están haciendo uso a su legítima defensa, y que están disparando su artillería sobre los sitios donde ellos creen que hay lanzadores de cohetes, y no sé cuál. Niños durmiendo, y sus madres, pues. Noticias de última hora. En este tan convulsionado mundo que vivimos, lo cual no deja de, no deja ni nos quita el optimismo que tenemos acerca de que otro mundo es posible. De que esta batalla en la que estamos nosotros, cada día somos más los que andamos diciendo por todas partes, otro mundo es posible. Hagamos lo posible. Que se acaben estos, bueno, estos desastres, de guerras, de invasiones, de bombardeos, de violencia, y podamos construir un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo de armonía. Noticias de último minuto, como también la paliza que le han dado, parece que es una paliza en Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos. Ya oí esa palabra, la palabra la oí esta mañana de un analista que habló de paliza, lo cual indica que también los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, por supuesto, son seres humanos, tienen una mente y una conciencia. Es un voto castigo, sin duda. Contra la guerra en Irak, contra la corrupción y los escándalos de corrupción que han rodeado el gobierno de los Estados Unidos, contra el atropello a su propio pueblo, la ley patriota, que faculta al presidente y al ente ejecutivo para vigilar, perseguir, encarcelar, sin juicio previo, ni nada, a cualquiera que se les ocurra acusar de terrorista. terrorismo contra su propio pueblo, es un voto castigo contra la incapacidad de aquel gobierno que gasta miles de millones de dólares, casi un billón de dólares en armas, bombas, invasiones y muertes, pero fue incapaz de atender, ni siquiera, de prevenir en primer lugar, fue incapaz de prevenir con todos los recursos que tiene la tragedia del huracán Katrina y luego de ocurrir la tragedia abandonó a millones de sus propios ciudadanos. Voto castigo. Por eso digo, a pesar de todas estas noticias que circundan y cruzan el planeta y nuestro país también y nos golpean el alma, sin embargo, el optimismo no hace sino crecer. Ganó Daniel Ortega, ya reconocido oficialmente presidente electo de Nicaragua. Ganó Lula y además con una amplísima ventaja. Todo eso pues nos llena de optimismo y con esa nota de optimismo quiero comenzar esta conversación cada día más fortalecido y fortalecidos nosotros pues en nuestra convicción de que sí no sólo diría yo incluso no sólo de que otro mundo es posible sino que ese otro mundo ha comenzado a asomarse en el horizonte y uno puede verlo de distintas maneras y lo que tenemos que hacer los millones de hombres y mujeres en este planeta conscientes de esta realidad es bueno empujar con toda nuestra fuerza moral nuestro intelecto nuestra capacidad creativa los pueblos los gobiernos en esa dirección para que vaya apareciendo con mayor nitidez y claridad ese otro mundo ese nuevo mundo el mundo del siglo XXI bueno para Venezuela este año dentro de esa perspectiva este año que está por terminar ya hoy es 8 de noviembre estamos a un mes y 20 y tantos días del fin de año 2006 ha sido un año muy muy positivo para Venezuela y en el ámbito internacional por aquí estoy viendo uno de los tantos mapas que que tenemos azul azulita Venezuela en el Mercosur ve el hecho de que Venezuela esté incorporada al Mercosur es uno de los más grandes logros de nuestra política exterior desde hace 8 años casi ya o 7 años pues antes del ingreso ya formal como quinto miembro de Mercosur con nuestros hermanos de Argentina Uruguay Paraguay y Brasil pues Venezuela desprendiéndose de las cadenas del imperialismo que nos tenían ahogados nos tenían bueno atenazados del imperio norteamericano éramos una colonia y Venezuela jugaba en el escenario internacional bueno subordinada siempre a los mandatos del imperio norteamericano en Suramérica Venezuela era factor de división Venezuela era utilizada como base de operaciones políticas económicas en contra de la integración de la América Latina en contra de la integración de la América del Sur en contra del Mercosur en contra del caricón ni que hablar en contra de la posibilidad del acercamiento con el África con el Asia con la Europa era Venezuela pues patio trasero del imperio hoy Venezuela es libre y ahora incorporada al Mercosur es una de nuestras de nuestros logros de este año y marcha pues marcha viento en popa nuestra incorporación y el fortalecimiento como Lula lo dijo hace hace unos días en la rueda de prensa que daba el día de su triunfo el día de su triunfo hace cinco años atrás lo que se hablaba era del Alca el Alca el Alca solo Venezuela se oponía al Alca solo Venezuela y bueno Cuba por supuesto pero ustedes saben que a Cuba la excluyeron hace tiempo de esas reuniones de las Américas así llamadas así que en ese contexto solo Venezuela se oponía al Alca ahora cada día hay más gobiernos que se oponen al Alca todo Mercosur ahora Bolivia y yo estoy seguro que ahora Nicaragua no hay duda de quien llegó al gobierno de Nicaragua otra vez llegó no solo un hombre un proyecto el Frente Sandinista de Liberación Nacional y así irán surgiendo gobiernos gobiernos que se van a ir sumando con sus pueblos a este a este a esta dirección estratégica de conformar una América Latina unida un Mercosur una Suramérica unida un Mercosur fortalecido como como un polo de fuerzas en el mundo por otra parte también a nivel internacional las relaciones de Venezuela con las distintas regiones y países del mundo en el 2006 no han hecho sino fortalecerse como nunca antes jamás en nuestra historia Venezuela ha comenzado y en el 2006 comenzó esto a tener una presencia nítida clara respetada y firme en el África por ejemplo bueno somos incluso un país observador en la Unión Africana y este año hemos hecho viajes distintas delegaciones no solo los viajes presidenciales el canciller los viceministros delegaciones ministeriales técnicas petroleras energéticas agrícolas industriales nos han visitado líderes africanos hemos tenido pues hemos avanzado lo que nunca jamás se avanzó en 100 años en relación con en las relaciones con el África con Europa con Europa ustedes saben el daño que a Venezuela le hizo el anterior gobierno español ¿no? siempre alterando o tratando de alterar la verdadera imagen de Venezuela en España ¿eh? el gobierno del fascista de Aznar porque ese es lo que es un fascista el expresidente de Aznar ¿cuánto lobby ahora no? ahora tenemos un gobierno amigo el gobierno español Portugal hace poco fuimos por Lisboa Italia y muchos otros países de Europa incluso la Europa Oriental donde no teníamos presencia nuestro viaje a Bielorrusia por ejemplo un viaje de una alta profundidad estratégica ya a la Europa del Este Rusia este año continuamos profundizando nuestras relaciones con la gran Rusia que como lo venimos diciendo hace varios años vean a Rusia que Rusia se levanta Rusia pasó la crisis que tenía que pasar inevitable después del colapso soviético pero Rusia se puso de pie y ahí está con la fuerza que tiene esa gran patria ese gran país ni que hablar del Asia nuestro viaje a China los convenios hechos con China con Vietnam jamás Venezuela había tenido presencia alguna en Vietnam nuestro retorno por Malasia y distintas reuniones más allá de los viajes reuniones con líderes presidentes empresas visitaron o han visitado porque el año no ha terminado todavía tenemos visitas pendientes para diciembre y convenios que se están trabajando y seguramente algunos serán concretados antes del fin de año pero han venido hasta ahora este año grandes delegaciones de Rusia de China de Europa ruedas de negocios el intercambio comercial de Venezuela pues crece a la par que crece la relación política la relación estratégica con todas las regiones del mundo Asia África Europa Norteamérica incluso con Canadá tenemos buenas relaciones y desde el punto de vista comercial con los Estados Unidos pues ha seguido creciendo la relación con los Estados Unidos con las empresas con el pueblo de los Estados Unidos ha avanzado este año 2006 de manera notable la política de solidaridad practicada por la revolución bolivariana claro que en esto nunca hemos descansado pero este año avanzamos mucho más con la conformación y consolidación por ejemplo de Petro Caribe con el lanzamiento o el pre lanzamiento pero la decisión ya a nivel presidencial la decisión política de la construcción del gran gasoducto del sur hemos avanzado en convenios de cooperación con África de solidaridad con África de intercambio solidario con la mayor parte de los países de Sudamérica e incluso con organizaciones sociales de los Estados Unidos a través de los convenios de cooperación que con nuestra empresa Citgo como ustedes saben estamos desarrollando en cada día mayor cantidad de ciudades en los Estados Unidos ahora se han incorporado comunidades indígenas de Alaska firmando convenios con el gobierno venezolano para recibir bueno apoyos y garantizar como estamos garantizando a una proporción importante de esas poblaciones pobres muchas veces desatendidas por su gobierno garantizar el suministro del combustible de calefacción para estos meses que ya comenzaron para estos días que ya comenzaron de terribles nevadas y mucho frío en esas regiones bueno en fin un año de avances pues un año de avances de consolidación de una política exterior y de las relaciones políticas relaciones sociales relaciones económicas comerciales tecnológicas un conjunto de proyectos como nunca antes a más Venezuela había logrado convenir por ejemplo la fabricación la construcción con transferencia tecnológica incluida del satélite venezolano que lanzaremos en el 2008 allá como ustedes saben en China por ejemplo el convenio logramos no romper en verdad porque se rompe lo que ya se había uno puede romper algo que ya ya existe lo que hicimos fue neutralizar y derrotar la intención de bloqueo que el gobierno imperialista de los Estados Unidos quiso bueno aplicarle a Venezuela en materia de armamento para nuestra defensa deben estar ya calentando los motores los aviones Sukhoi los primeros que Dios mediante tendremos aquí en diciembre finales de noviembre de este mes o comienzos de diciembre convenios así que derrotamos la pretensión imperialista de dejarnos desarmados pues porque ese es el objetivo del imperio dejarnos desarmados Venezuela como todos los países requiere un mínimo de armamento para defenderse y sobre todo cuando se trata de un país agredido permanentemente amenazado desde dentro y desde fuera con planes imperialistas este año algo también sumamente importante que no quería no quiero dejar por fuera de esta introducción este año Venezuela se ha consolidado como una potencia energética mundial estábamos lejos de serlo lejos de serlo precisamente por aquella condición de colonia a la que ya me he referido ustedes saben que la gran faja petrolífera de Lorinoco es el reservorio de petróleo más grande del mundo bueno aquí se hablaba era de la faja bituminosa como si eso no fuera petróleo y es petróleo y ya tanto que lo estamos explotando y ahora estamos certificando porque además nunca se había hecho ningún plan este año hemos lanzado el plan Magna Reserva Magna Reserva y estamos certificando con un número bastante grande de empresas y tecnologías de todo el mundo y sorprendidos gratamente estamos todos bueno por la la gran cantidad de reservas que estamos allí certificando con esas reservas Venezuela pasa a ocupar el primer lugar en el mundo en reservas de petróleo y ahora estamos certificando las reservas de gas hemos estado hasta ahora en octavo lugar en el mundo pero por los resultados preliminares que estamos obteniendo en la faja perdón en la en el delta del Orinoco y en el Caribe venezolano la proyección nos pudiera ubicar en el cuarto o tercer lugar a nivel mundial en reservas de gas es decir el mundo ya no tiene dudas Venezuela es una potencia mundial en energía en petróleo y en gas ese es otro otro logro del gobierno revolucionario y de toda una estrategia de toda una estrategia fundamentada en la soberanía en el descubrir exactamente nuestros potenciales y darlos a conocer al mundo con seriedad a través de metodologías científicas y reconocidas en el mundo entero bueno y últimamente la batalla que dimos contra Estados Unidos a nivel mundial en la pretensión que tenía el imperio de humillar a Venezuela en la elección que ya se logró felizmente de un país latinoamericano para integrar como miembro no permanente el consejo de seguridad de las naciones unidas ¿cuántas rondas fue que se hicieron al final? 47 rondas de votación y si hubiéramos seguido llegamos a 47 mil rondas pero por más presión chantaje gestiones de todo tipo diplomáticas no diplomáticas amenazas de las cuales tenemos varias pruebas que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha no pudieron humillar a Venezuela ellos habían dicho bueno que nos iban a derrotar y no nos derrotaron porque en verdad nosotros no nos enfrentamos a Guatemala nos enfrentamos abiertamente además al gobierno de los Estados Unidos el hecho de que a Venezuela la hayan apoyado con tal contundencia y todos nos dijeron si ustedes se mantienen nos mantenemos con ustedes hasta el día del juicio final pero nosotros decidimos bueno no tenía sentido continuar en rondas y rondas y tener la asamblea general de Naciones Unidas prácticamente paralizada así que fuimos los primeros en decir mire busquemos una salida a esto porque esto se trancó ellos no querían recuerdo que el famosísimo embajador de los Estados Unidos en Naciones Unidas declaró jubiloso el primer día después de las primeras seis ocho rondas jubiloso a los medios de comunicación que él no tenía apuro que él había pasado en una ocasión no sé cuántos días en la Florida cuando robaron las elecciones en Florida que se las robaron allá si hay fraudes abiertos y descarados no sé a cuántos ciudadanos negros afrodescendientes los excluyeron de las listas para que no votaran y no sé cuántas otras marramuncias hicieron para robarse las elecciones en Florida y lograr lo que lograron que George Bush de manera fraudulenta porque ha sido así ocupara como ha ocupado tristemente para el mundo y para su propio pueblo la presidencia de los Estados Unidos y ahí están los resultados corrupción mafias guerras invasiones locura y ahora está el pueblo estadounidense arrepintiéndose no sé si arrepintiéndose al menos pronunciándose y vaya con qué contundencia los latinos le dieron eso sí fue una super paliza estaba viendo números ahora 73% algo así fue el voto latino por los demócratas en verdad contra Bush el muro el muro de la vergüenza la ley esta que bueno que no la aplicaron no la aprobaron por la rebelión de los latinos que no se sabía en qué iba a parar si hubieran continuado con su pretensión de aprobar una ley de inmigración que los ilegalizaba creo que a 14 millones automáticamente ilegales y por tanto a prisión o expulsión con sus hijos con su familia con todo barriendo la dignidad tirándola al suelo gobierno verdaderamente salvaje el de los Estados Unidos bueno pero ahí están ahí están las respuestas que dan los pueblos eh bien entonces de esta manera lo que he querido decirles dando este paseo por distintos escenarios y circunstancias económicas políticas geopolíticas morales es que este año 2006 para nosotros para Venezuela ha sido un año de muchos avances ¿no? en eso de nuestros objetivos de nuestra estrategia internacional de nuestra política internacional y en ese ambiente bueno y aquí en plena campaña electoral y con el júbilo de la victoria de Lula de la victoria de Daniel Ortega y lo que está ocurriendo en otros países de América Latina ese despertar despertar de los pueblos de las corrientes populares de la conciencia nacional de la conciencia latinoamericana es que me pongo a su disposición pues de todos ustedes periodistas que han venido a esta reunión para responder sus preguntas sus inquietudes sigan ustedes adelante por favor la primera pregunta la formula Rashid Gavdulin del diario Tribuna de Rusia amigo el micrófono el micrófono ahí al ser reelecto como el presidente de Venezuela que enfoque va a dar la cooperación entre Venezuela y Rusia en sector económico en particularmente gas y petróleo también también a la colaboración entre compañías rusas y venezolanas en la construcción del gasoducto del sur y para cumplir esta pregunta usted va a llegar a nuestro país el año que viene ¿cómo? va a ir a visitar a nuestro país el año que viene visitar siempre es grato visitar Moscú y no solo Moscú ahora conocemos mucho más a Rusia yo le decía a mis compañeros de viaje en esta última visita en agosto fue en agosto a Rusia que he sentido sentido con este nuevo viaje tocar el alma rusa el alma rusa y palpar ver sentir apreciar bueno que aquello y recordé a la boche en la naturaleza nada se crea nada se pierde todo se transforma cuando visitamos por ejemplo Ixcheps Ixcheps y vimos aquellas grandes plantas aquellas grandes fábricas aquellos trabajadores aquel gran avance cuando visitamos bueno de nuevo Volgogrado visitamos a a Murtia la república de Murtia ahí ahí está ahí están elementos resultados del gran avance de Rusia durante la era soviética eso no se perdió desapareció un sistema político pero ahí están los trabajadores ahí está la gente ahí están los campos la fábrica la tecnología y el gran avance que ahora está reactivándose afortunadamente para el mundo para Rusia y para el mundo el próximo lo que hemos venido haciendo sobre todo este último viaje los convenios los convenios que hemos elaborado que hemos firmado las reuniones que hemos sostenido en estas distintas ciudades de Rusia con empresarios de distintos distintas áreas de la economía de la industria las reuniones que hicimos en el Kremlin con el propio presidente Vladimir Putin y los empresarios y los ministros de su gobierno evaluando dedicamos varias horas a evaluar cómo marchan los acuerdos y las perspectivas de nuevos acuerdos todo esto luego la visita de la delegación rusa que vino acá hace apenas mes y medio de empresarios y aquí nos dedicamos también durante horas días a evaluar y a impulsar distintos convenios distintos convenios que algunos han tratado de mantener exclusivamente en el área militar no el área técnico militar ni siquiera es la más importante aunque por supuesto es importante el área petrolera la fábrica por ejemplo de tubos de tuberías para la industria gasífera la industria petrolera montar aquí una fábrica ese convenio está en marcha las fábricas de taladros y equipos petroleros de distinto género de distinto de distinta utilidad de distinta magnitud hay que recordar que Rusia es una de las potencias energéticas del mundo y su tecnología es de avanzada de avanzada Rusia debe estar produciendo ahora mismo unos siete millones de barriles diarios de petróleo y bueno y potencia número uno en gas en el mundo abastecedor de Europa ahora están haciendo un gasoducto hacia el pacífico hacia el pacífico desde el norte de Rusia hacia por todo por toda la Eurasia buscando el pacífico buscando a través de China hacia el pacífico largo y largo gasoductos y oleoductos y me parece correcto me parece correcto el la decisión del gobierno ruso de recuperar el manejo de su industria petrolera porque llegaron a perderla en buena parte después de la caída soviética la era Yeltsin la apertura petrolera en una ocasión una ocasión antes de llegar Putin nosotros enviamos una delegación a Rusia a solicitar que se redujera la producción ¿cuál fue la respuesta? muy amigable que no podían hacerlo porque la producción estaba en manos de las empresas privadas que ellos iban era sugerirle ahora no ahora hay un gobierno en Rusia que toma decisiones para preservar bueno las reservas de petróleo y el precio del petróleo los negocios petroleros es como van cambiando las cosas todos esos todos esos mecanismos de cooperación en lo científico en lo técnico en lo energético en lo gasífero pues lo que van a hacer es potenciarse en los próximos meses y en los próximos años para nosotros ustedes lo saben la relación con Rusia tiene un nivel estratégico de muy alto nivel y estamos seguros de que el mismo nivel y la misma importancia le asignan a esas relaciones con Venezuela desde el Kremlin de que si el próximo año visitaremos Rusia todo es posible ¿no? todo es posible todo es posible ustedes saben que nosotros utilizamos o aplicamos una una de buena manera una diplomacia muy personal de contacto directo con los jefes de gobierno los jefes de estado y hemos llegado con el presidente Putin a tal nivel de confianza bueno de conversar por teléfono en una ocasión estando en París lo llamé y le dije mira necesito que hablemos urgentemente y me bueno vente pues sin protocolo de ningún tipo sin cancillerías de por medio y a los tres días estábamos en Moscú era por el precio del petróleo era el año dos mil dos mil uno dos mil uno dos mil uno como hoy estamos decididos a impedir que rompa ese piso de los cincuenta y por ahí lo mantenemos en estrecho contacto con Rusia con los países de la OPEP y con otros grandes productores no OPEP el primero de ellos por supuesto Rusia así que siempre siempre estará en nuestra agenda y con mucha con mucha con mucho placer la posibilidad de visitar Moscú muchas gracias por tu pregunta la siguiente pregunta la fórmula Darío Picnoti de la Agencia ANSA de Italia señor presidente Italia hace poco te voy a contar algo fuimos a inaugurar la planta de chocolate el procesamiento de cacao aquí en Barlovento y estaban unos españoles porque la tecnología española e italiana y vinieron españoles e italianos a enseñar a nuestros trabajadores a operar la planta y yo le pregunto tú eres español y tú que haces aquí bueno enseñando aquí a los venezolanos muy contentos y entonces viene el italiano un señor ya como de 60 años pero con mucha gracia yo le digo y tú que estás haciendo aquí me dice italiano la mafia la mafia ¿cómo que mafia? Garibaldino Garibaldi comunista me dijo de la mafia comunista soy de la mafia comunista me gusta ahí está un hombre muy combativo me habló de Garibaldi muy contento de que Fausto Bertinotti sea el presidente del congreso por favor hermano Darío ¿no? Darío Darío Pignotti este año con sus elecciones va a concluir un periodo de mucha intensidad electoral en América Latina usted mostraba en el comienzo de la entrevista un mapa en el que se veía claramente en color azul lo que también podría ser un eje de países progresistas ¿no? en que Venezuela Uruguay Brasil y Argentina es posible que ese eje de países en un mediano plazo comiencen a tener una confrontación o una especie de contradicción con otro eje de países no progresistas básicamente Colombia y Perú países del pacífico esa es la primera y la segunda pregunta la semana que viene está aquí visitándolo el presidente reelecto Luis Ignacio Loura da Silva ¿tendrán esa agenda importancia del gasoducto? solo eso gracias hermano tú sabes que nuestra política y menos en líneas generales nuestra política no es de confrontación algunos de ustedes sonreirán pero yo aquellos que tengan alguna duda sobre esto solo les pido que utilicen el recurso maravilloso de la memoria y buenos periodistas como son ustedes bueno el análisis retrospectivo de la historia reciente es decir cuando nosotros respondemos al gobierno de Estados Unidos es porque estamos haciendo eso responder a agresiones una y otra y otra la más grande de ellas es el golpe de Estado y más que golpe de Estado eso fue una agresión bueno terrorista asesina contra el Estado contra el país entero contra la sociedad 2001 2002 2003 contra la economía venezolana contra nuestra empresa petrolera así que bueno oye yo soy cristiano y es cristiano aquello de que si te dan un golpe fue Cristo el que lo dijo te golpean una mejilla pon la otra yo me cansé de poner la otra como dice Alí Primera en una canción canción mansa para un pueblo bravo no es él utiliza una figura que recoge todo esto que estoy diciendo ya la segunda mejilla se puso morada de tanto recibir golpes entonces bueno decidimos asumir una actitud de defensa contra de esas agresiones pero nuestra política no es de confrontación no está asignada ni queremos que esté asignada por la confrontación sino más bien bueno por el respeto entre las naciones por el respeto entre los gobiernos por el respeto entre los pueblos el respeto a la soberanía de las naciones el respeto a la independencia de los pueblos el respeto a la constitución y las leyes de cada país es allí la razón bueno de nuestros choques en contra del imperio norteamericano menos aún con países de américa latina tenemos nosotros propósito alguno de de o política alguna de confrontación hemos tenido algunos roces algunos choques con algunas personas o algunos gobiernos pero ustedes también si analizan con cuidado y sobre todo ubican las cosas en su tiempo y en su espacio se darán cuenta que siempre nosotros hemos estado respondiendo agresiones en una ocasión el presidente de México nos agredió le respondimos a veces nosotros nos quedamos callados a veces no tenemos ese derecho se reserva el derecho de admisión es una nos reservamos el derecho de responder o no en base al análisis y las circunstancias fue después de la reunión de Mar del Plata ustedes recuerdan el entonces candidato hoy presidente del Perú nos agredió le respondimos también en su momento continuó agrediéndonos hemos decidido no responderle más ya le dijimos lo que le íbamos a decir en una ocasión ocurrieron hechos el caso grande salimos con nuestra dignidad a defender la soberanía de nuestro país y hubo una tensión seria con el gobierno de Colombia pero que por teléfono y además con una actitud que yo siempre reconozco en el presidente Uribe de asumir con coraje y responsabilidad vino aquí Uribe y si bien no pidió excusas públicamente tampoco nosotros exigimos eso el solo hecho de haber venido a Caracas ya era una poderosa señal un deseo una actitud y hoy con Colombia tenemos las mejores relaciones y esperamos que no ocurra nada que las vaya a alterar igual con los demás países de América Latina claro la pregunta tuya va más allá los ejes geopolíticos vamos a utilizar esa palabra la geopolítica es una palabra que sirve para mucho la geopolítica los ejes geopolíticos que se están conformando no tienen por qué generar una confrontación continental y yo estoy seguro que no la van a generar así como Colombia y Venezuela con signos políticos distintos hemos sido capaces en estos ya casi ocho años de solucionar problemas que algunos han sido muy graves algunos han sido muy graves y sin embargo el diálogo al más alto nivel la franqueza a la hora de asumir responsabilidades nos ha permitido mantener una relación de no confrontación y más allá de eso más allá de esa categoría o ese nivel de no confrontación más bien relaciones de cooperación ahí estamos construyendo el gasoducto transguajiro Colombia Venezuela ahí Venezuela ha adquirido hace muy poco el 100% de las acciones de una de una planta de polímeros petroquímica allá en Cartagena y hace poco se han reunido los ministros de defensa y los ministros de relaciones interiores hemos capturado fíjate en los últimos meses nosotros cinco y hace unos días capturamos otro capo del narcotráfico y los que han sido son colombianos la mayoría solicitados por Colombia se los enviamos de inmediato según los convenios internacionales pero en menos que canta un gallo narcotraficante vamos a la identidad como se llama manden allá envían un emisario lo reconocen la huella dactilar aquí está pum a Colombia allá están presos capos del narcotráfico uno de ellos lo agarramos en la lagunita aquí mismo en el corazón del este de Caracas ahí tenía una mansión que casualidad desde que rompimos el acuerdo con la DEA hemos triplicado la captura de narcotraficantes y la captura de de alijos como lo llaman de cocaína heroína pero grandes cantidades por tonelada ese ha sido otro éxito de este año nuestro la lucha el avance en la lucha contra el flagelo del narcotráfico entonces no yo creo que yo creo que no hay no va a haber ningún tipo de de confrontación continental no creo que al frente de de estos nuestros países hay gente seria con capacidad estoy seguro que estas diferencias binacionales que surgen serán superadas serán superadas nosotros nosotros con el pueblo del Perú tenemos una profunda relación y un gran respeto es un pueblo hermano no tenemos ninguna intención de mantener ni alimentar un conflicto político no para nada mucho menos personal ojalá nosotros estamos evaluando la conducta del gobierno peruano hace días que no dicen nada de nosotros bueno hace días pero de repente uno nunca sabe porque una entrevista a veces a veces una entrevista con algún medio una preguntica por allá una provocación y otra vez que si el tirano del caribe ojalá que más nunca digan sino que nos respeten pues y nosotros estamos dispuestos a tomar el camino de la integración estamos preparándonos ahora para una reunión en Cochabamba en diciembre yo iré como presidente reelecto seguramente Dios mediante para Cochabamba a la reunión de los 12 los 12 no del patíbulo sino lo de los 12 de Suramérica que es tan importante esa reunión porque y tan importante desde muchos puntos de vista incluye a dos países hermanos de Suramérica que los hemos tenido como olvidados como si no fueran de Suramérica Guyana y Surinam Guyana y Surinam los 12 presidentes de Suramérica y conformamos un buen grupo un buen grupo ustedes recuerdan al presidente al expresidente Toledo con él tuvimos bastantes diferencias incluso antes de ganar la presidencia ya Toledo andaba agrediéndome creo que para complacer al imperio porque algunas de las agresiones no son sino eso ah yo voy a visitar la Casa Blanca entonces para que me aplaudan el día anterior digo Chávez Chávez es un tirano ah entonces ya lo reciben le ponen dos alfombras rojas o cree que con eso van a conseguir un crédito del Fondo Monetario Internacional y de todo eso se maneja tú vienes para acá si declaras contra Chávez el imperio el imperio no tiene ética ni moral ni nada y le gusta mucho poner a pelear a los países hermanos divide y reinarás por eso nosotros no vamos a caer en el juego del imperio no estamos dispuestos a caer en ese juego pero por supuesto sí con respeto con altura y con seriedad ahora tengo una impresión ¿sabes? tengo una impresión de que algunos han hablado del eje del Pacífico y del eje del Atlántico es decir el eje al que yo he llamado Caracas Brasilia Buenos Aires creo que está pasando al Pacífico también se está extendiendo al Pacífico pasó los Andes ahí está Bolivia que aunque no tiene costas sobre el Pacífico es un país que está en el corazón lamentablemente es un país que está en el corazón y que está orientado hacia el Pacífico vamos a ver qué pasa en Ecuador las elecciones ¿cuándo? que es la segunda vuelta un domingo antes del nuestro ojalá que tengamos fiesta doble el 3 de de diciembre ya sabemos que el hombre más rico de Ecuador de manera un poco rara apareció en primer lugar muy raro lo que pasó allá en Ecuador las matemáticas no daban y dieron no daban y dieron y apareció en primer lugar y anda repartiendo dinero por todos lados pero ya él ya él nos agredió ya él empezó agrediéndonos para ganarse para ganarse el aplauso del imperio y para ganar seguramente el apoyo de la derecha ecuatoriana dijo que si él gana las elecciones no tendrá relaciones ni con Venezuela ni con Cuba ah bueno allá él pero vamos a ver qué pasa qué decide el pueblo ecuatoriano independientemente del resultado como en el Perú quien puede dudar de un nuevo liderazgo que hay en el Perú y de la gran fuerza popular que apoya al comandante Humala hace pocos años en el Perú no existía una fuerza alternativa la izquierda minimizada los pueblos más bien alejados totalmente desmotivados acerca de del sistema político habrá que recordar que la campaña hace la campaña anterior a esta en las elecciones presidenciales del Perú los dos candidatos fueron Toledo y García no había un Ollanta no había otra opción y vaya que la que la hay y con qué fuerza lo mismo en Ecuador ha surgido una corriente y fuerte y fuerte y yo tengo mucha fe en que esas corrientes se van a seguir consolidando no se las va a llevar el viento ni van a ser amor de un día o esperanza de un día no, yo creo que forma parte de ese resurgir de las fuerzas en el continente y ahora por Centroamérica por el Caribe en resumen no creo para nada en primer lugar no creo que haya confrontación de dos ejes en América Latina todos con distintos enfoques pero todos apuntamos hacia mayor integración mayor integración y en segundo lugar te digo que tengo la impresión de que nuestro eje llamado por algunos el eje del mal no va a seguir sino creciendo y extendiéndose por Centroamérica por el Caribe por Sudamérica muchas gracias al gasoducto en la visita de Lula estamos preparándonos Lula va a llegar posible que llegue el domingo posible que llegue el domingo en la noche vamos a estar inaugurando el segundo puente a lo mejor algunos dicen no, ese segundo puente lo hizo Pérez Jiménez algunos van a decir no, no, chicos eso lo hizo Pérez Jiménez ahora Chávez está ganando escapulario ¿cómo es este? con escapulario ajeno el segundo puente lo que sí es cierto es que en Venezuela están ocurriendo cosas que algunas de ellas se pensaron hace mucho tiempo sólo que no había habido ni voluntad ni voluntad ¿no? ni con qué ni poder suficiente recursos políticos económicos tecnológicos para para hacerlo y ahora hemos comenzado con un conjunto de obras que es otro de los grandes avances del año 2006 para nosotros un verdadero salto adelante el plan ferroviario transportes masivos los metros autopistas que tenían 20 años paralizadas que están avanzando ahora ahora sí bueno, a todo tren para utilizar esa frase autopista oriente ustedes la vieran desde el aire un día de esto vamos a invitar a los periodistas a dar un recorrido aéreo por algunas regiones para que vean desde el aire se ve con mayor facilidad la globalidad de muchas cosas ¿no? el territorio el puente del Orinoco hay que verlo desde el aire hay que ver la majestuosidad de ese segundo puente o bueno la línea férrea la autopista Los Llanos la autopista Oriente las nuevas ciudades los nuevos puestos los pueblos etcétera bueno uno de los temas no tenemos agenda porque vamos bueno, sí tenemos agenda vamos a inaugurar el segundo puente y luego yo he invitado a Lula a que visitemos la faja de Rafael el campo el bloque el bloque Carabobo 1 donde Petrobras y PDVSA tenemos una empresa mixta una alianza estratégica y ya estamos perforando ¿cuántos pozos van ahí ya? vamos a certificar con la visita de Lula concluye la certificación las reservas estimadas en ese bloque solo en ese bloque Carabobo 1 eran como de 30 mil está la estimación 30 mil millones de barriles de crudo solo en ese bloque es uno de los 27 bloques en los que hemos organizado la faja petrolífera de Lorinoco entonces vamos a ir estamos invitándolo yo no sé si él tendrá tiempo aún no nos han respondido de la visita a la faja nos parece muy importante si ah ya respondieron bueno entonces y vamos a conversar un conjunto de temas sin duda porque esa relación de amistad de compenetración de confianza de afecto Lula Lula y yo podemos ser podemos ser clasificados cuando pudiéramos ser clasificados con aquella categoría que Simón Rodríguez llamaba la amistad perfecta él hablaba de la triple amistad entonces le explicaba la amistad primero del afecto él la llamaba la amistad física es decir uno cuando se ve se alegra nos vemos y nos alegramos y nos abrazamos y nos agarramos la mano duro y nos abrazamos compañero que bueno verte uno se alegra esa es la amistad llamaba Simón Rodríguez física de los sentidos del afecto uno dos la amistad de las ideas el compartir las ideas las ideas a través de las cuales se enfoca el mundo se analiza el mundo se enfrentan las realidades del mundo se proyectan soluciones a problemas del mundo de nuestro mundo la amistad de las ideas la amistad física y la amistad espiritual cuando se comparten sentimientos el amor por los pobres el amor por el ser humano pero el amor ha elevado a la enésima potencia por los más necesitados porque uno ama a todos los niños a todos los seres humanos pero especialmente los más necesitados los que han sido maltratados o son maltratados por estas sociedades nuestras tan desiguales por estos sistemas tan excluyentes tan inhumanos en los que nosotros nacimos en los que crecimos y que quisiéramos cambiar pero bueno todo tiene sus tiempos yo estaba anoche leyendo un discurso de Fidel hey Fidel leyendo un discurso de Fidel ante unos economistas en La Habana de hace varios años y Fidel dice algo que es muy cierto él dice bueno los revolucionarios nos caracterizamos porque queremos que cambie todo y que cambie rápido pero con los años vamos madurando y vamos entendiendo y asumiendo y aceptando que no todo puede cambiar y que no cambia con la rapidez que uno quisiera eso hay que entenderlo para no sufrir de frustraciones para no vivir en un mundo irreal eh lo cual no significa para nada actitudes de rendición todo lo contrario impulsar con más fuerza ahí donde hay que cambiar con más urgencia la situación social la situación económica la situación política dentro de esas conversaciones que sostendremos pues animados por esa amistad perfecta seguramente seguramente que hablaremos del gasoducto del sur porque tuvimos que diferir el acto de presentación técnica de los equipos técnicos ante los presidentes tú sabes que habíamos quedado que en agosto septiembre íbamos a recibir a los ministros y los equipos técnicos que están estudiando la viabilidad la viabilidad técnica ambiental financiera etcétera del gran proyecto que son bueno casi ocho mil kilómetros y un estimado de cerca de veinte mil millones de dólares entonces requiere un conjunto de estudios motivado sobre todo a la campaña electoral en Brasil y a la nuestra sobre todo por esas razones fue necesario diferir esa presentación así que ahora hay que retomarla recolocarla en la agenda de fin del año ya viene diciembre luego los comienzos del 2007 para ahora avanzar más rápido no solo en ese proyecto sino en cuantos proyectos que tenemos Brasil Venezuela energéticos agrícolas industriales mineros proyectos sociales de integración y más allá de Venezuela y Brasil bueno la unión del Mercosur las relaciones con países de otros continentes con África por ejemplo ahí tenemos una misma visión Brasil y Venezuela con el Caribe ahora como yo lo decía cuando vinieron los compañeros presidentes al acto aquel histórico de incorporación de Venezuela a Mercosur Mercosur llegó a los límites con Estados Unidos a los límites con Francia a los límites con Dominicana con Haití porque Venezuela tiene ese pecho grande abierto que limita con Puerto Rico lamentablemente todavía estado asociado a los Estados Unidos pero limitamos con República Dominicana con Haití con todo el caricón es decir el Mercosur llegó al Caribe pues es un asunto geopolítico de mucha importancia y bueno y Venezuela y el eje del Orinoco el Amazonas el Río de la Plata en fin vamos a aprovechar sin duda para retomar todos esos puntos y recolocarlos en la agenda de ambos gobiernos de ambos presidentes la formula Rafael Novoa de la agencia Fran Press de Francia presidente yo tendría dos preguntas hola que tal una sobre política exterior y otra sobre política interna yo quería saber si usted tiene un mensaje para el partido demócrata después de su triunfo de ayer y si esta nueva realidad que se está creando en Estados Unidos puede mejorar las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos y la segunda es sobre la situación interna las encuestas le dan una franca ventaja para las elecciones del 3 de diciembre de alrededor de 20 puntos pero a Manuel Rosales le da entre le están dando entre 30 y 35 puntos de por ciento de intención de voto esto representa un universo más o menos de unos 5 millones de venezolanos que en este momento debido a la decisión de la dirigencia opositora de boicotear las elecciones legislativas no tienen representación política mi pregunta es si después del 2 de febrero usted estaría dispuesto a estudiar mecanismos para incluir a este sector de la población políticamente gracias hermano mecanismos gracias Rafael ya te respondo comienzo por la primera pues si yo aquí tengo me lo acaban de pasar bbcmundo.com Estados Unidos triunfo demócrata a ver que dice no lo he leído el partido demócrata logró el control de la cámara de representantes en las cruciales elecciones legislativas que se celebraron este martes en Estados Unidos y está disputando con el partido republicano el control del senado los demócratas alcanzaron los 15 escaños que necesitaban para hacerse con la mayoría y recuperar el control de la cámara baja por primera vez desde 1994 mientras que en la competencia por el senado todavía no se han dilucidado los escaños de montana y virginia corresponsal de la bbc en washington jami comara sami dijo que los resultados electorales han cambiado el mapa político estadounidense al punto de que los dos últimos años de la presidencia de george bush transcurrirán de manera muy diferente a como ha sido hasta el momento creo que el padre del presidente dijo hace poco o habló o hizo alguna referencia acerca de que no se quería ni imaginar la situación que su hijo viviría si los republicanos perdían estas elecciones no se si habló del infierno cosa en la que hubiéramos coincidido algo así dijo salió el hijo a responderle le preguntaron por allá y dijo me hubiera llamado yo le hubiera dicho que no vamos a perder lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy creo que estaba escrito creo que estaba escrito ahora nosotros vemos eso con con optimismo saben no por Venezuela es por el mundo vale por el mundo yo recuerdo aquellos primeros meses aquellos primeros años más bien de nuestro gobierno cuando era Clinton presidente de los Estados Unidos se dialogaba con aquel caballero varias veces dialogamos y se discutía con aquel caballero y enviaba a alguien con mucho respeto aquí en silencio varios emisarios recibí yo aquí del presidente Clinton pero no iban a convocar una rueda de prensa ni había un embajador lanzando petardos contra un gobierno contra un pueblo era entonces aquel caballero maisto el embajador silencioso jamás dijo nada en contra del gobierno venezolano estaba siguiendo lineamientos por supuesto de su gobierno en Naciones Unidas en dos ocasiones nos reunimos con Clinton y con su secretaria de Estado la señora creo que se llamaba se llama Albright Madeleine Albright en una ocasión incluso su esposa saludó a mi entonces esposa yo la saludé a la señora Hillary que acaba de quedar ahora senadora no parece que por paliza ganó en Nueva York no fue arrasó roja rojita arrasó ahora vemos esto con optimismo por el mundo por nuestros hermanos en el mundo vemos esto con optimismo por el pueblo de Irak porque si a nosotros nos atropellan nada es comparable con lo que está ocurriendo en Irak son muertos y muertos todos los días hermanos a este mismo instante quien sabe cuantas bombas estarán cayendo la mayor parte de ellos no se sabe lo tapan lo ocultan por los pueblos del mundo por la amenaza que pende sobre el planeta por Cuba por las amenazas contra Irán y contra el mundo entero bueno fíjense la locura esta por ahí ahora quieren montar unas armas siderales la guerra de las galaxias han retomado el tema claro detrás de cada uno de esos temas hay jugosas ganancias para las empresas de fábrica de armas que maneja la mafia que hoy gobierna la Casa Blanca es una mafia una verdadera mafia destruyen ciudades y después van ellos a reconstruirlas a hacer negocios a robar el petróleo a los demás pueblos y las riquezas de distinto tipo no solo el petróleo entonces por el mundo uno ve esto con optimismo ahora ojalá ojalá que el partido demócrata saque lo mejor que tenga lo mejor de sus principios y con esta nueva y recoja el mensaje del pueblo de los Estados Unidos porque yo recuerdo en una ocasión cuando era Kerry candidato Kerry mandó a llamar al presidente de Citgo y este hombre me llama me dice mira el candidato me ha mandado a llamar le dije no hables con él hasta que no hables conmigo vente para acá al día siguiente estuvo aquí era Marín y hablamos un rato bueno que me mostró una nota que le envió el comando de campaña de Kerry y yo pues le di algunas ideas y le mandé un mensaje verbal por supuesto al entonces candidato se reunieron y le dije bueno después que te reúna te vienes otra vez y así fue en un restaurante no sé en qué ciudad este reservado se reunieron me dijo Marín estaba previsto que fuera 15 minutos y pasamos más de una hora me trajo un saludo de Kerry bueno pero sin ninguna referencia pública por razones obvias nosotros con la esperanza de bueno de cambiar de verdad unas relaciones de respeto de cooperación de discusión de temas ahora luego a los pocos días Marín me dijo no Kerry dice que él con respeto va a tratar a Venezuela y que sólo pide lo mismo tal bueno a los pocos días el comando de campaña de Kerry sacó un documento agrediendo a Venezuela el tirano la dictadura que si la amenaza del Caribe la amenaza contra la libertad de expresión y yo bueno entonces volvió loco qué palabra tiene este hombre después nos informaron que no que no fue él sino una gente infiltrada y parece que fue así parece que fue así porque vino alguien a explicar no no que no le hagan caso a eso que no responda porque suponían que yo pudiera haber respondido algo yo me quedé callado incluso le mandé a decir a Kerry así mismo le mandé a decir mira dile a Kerry le dije a Marín que yo no le voy a pedir que se ponga la boina roja ni se vista rojo rojito pero y que si él tiene que decir de Chávez lo que él quiera que es el tirano que haga que haga lo que quiera pero que luego de electo hablamos pero más allá de esa opinión o expresiones en relación con Venezuela creo que Kerry y el partido demócrata detrás de él equivocó la estrategia empezaron a parecerse mucho a Bush desecharon el voto progresista le tuvieron miedo a ese espacio que en Estados Unidos bueno es un poco está indefinido en las encuestas y en los espacios precisamente por el macartismo que todavía ahí este tiene mucho peso en medios de comunicación la persecución política no hay verdadera libertad en Estados Unidos ahí si es verdad que se persigue y se maltrata y se encarcela y se desaparece gente y cuántas otras medidas y cuántas otras medidas de coacción de presión entonces ellos se empezaron a cargar a la derecha a la derecha a la derecha tratando de quitarle votos en la derecha a Bush fracasaron estruendosamente ojalá el partido demócrata sus líderes yo soy buen amigo de algunos líderes en una ocasión recibí una carta muy respetuosa muy respetuosa muy buena muy de afecto del senador Edward Kennedy por ejemplo yo le respondí aquí han venido líderes del partido demócrata algunos en el congreso senadores representantes como Bill de la Hunt muy amigo de Kerry porque son de Massachusetts ambos desde niño creo que se conocen pues muy amigo de los muy amigo de los Kennedy representantes de Nueva York que nos han ayudado mucho a poder concretar estos acuerdos de cooperación del heating oil con las comunidades pobres José Serrano por ejemplo demócrata que ha salido en defensa nuestra hasta públicamente han tenido el coraje de en el propio congreso dar unos debates mientras los dirigentes republicanos dicen que Chávez es el demonio que en Venezuela hay una dictadura ellos dicen no que dictadura si hemos ido allá visiten a Venezuela para que vean la libertad de expresión que hay y recordemos además que el golpe de estado del 11 de abril fue facturado por el partido republicano y por el gobierno de los Estados Unidos en fin tenemos fe optimismo y esperanza de que esa nueva correlación de fuerzas que refleja la opinión pública prevaleciente en los Estados Unidos sea bien interpretada por los líderes del partido demócrata y que jueguen el papel que deben jugar que hagan un mayor esfuerzo por interpretar a la América Latina por el amor de Dios sería muy triste por ejemplo y sería no solo triste nefasto y terrible que ahora Daniel Ortega el imperio de los Estados Unidos lo trate como un enemigo le cierran las puertas y vuelva la agresión contra Nicaragua como ya lo ha dicho incluso el propio embajador de los Estados Unidos en Managua durante la campaña dijo que si ganaba Ortega bueno volverían los tiempos aquellos a los que nadie quiere volver quien armó la contra quien la financió quien dirigió toda esa campaña el imperio y por cierto muchos de los que hoy están ahí muy cerca del presidente de los Estados Unidos tristemente célebres verdaderos señores de la guerra y del crimen del espionaje más perverso que puede existir del sabotaje del terrorismo entonces por eso ojalá que esa fuerza que el pueblo de los Estados Unidos y la conciencia del pueblo de los Estados Unidos contra el voto es contra la guerra el voto es contra Bush ojalá el partido demócrata y sus líderes interpreten bien esto y ojalá comience a cambiar la visión en torno al mundo ojalá comience a descender la pretensión imperialista del policía mundial y ojalá seamos mejor interpretados los pueblos y los gobiernos de América Latina esa es una esperanza y ese sería mi mensaje al pueblo de los Estados Unidos y al partido demócrata que tú me pides en particular bien luego el tema interno tema interno hoy es 8 de noviembre bueno ya lo que faltan son tres semanas prácticamente fracasó la estrategia de la oposición y sus asesores gringos de desatar como trataron de hacerlo la guerra de encuestas esto comenzó hace más de mes y medio por ahí aproximadamente con algunas encuestas que empezaron a decir algunos señores no encuestas algunos señores que salían con mucho espacio en televisión y en prensa escrita presentando como presentándose como científicos sociales ¿no? algunos venezolanos otros extranjeros que venían a decir que ya la diferencia era de prácticamente inexistente ya Rosales y el otro estaba a 5 puntos bueno en una ocasión fue el conde el conde lo desaparecieron ¿qué se hizo el conde? ¿qué es la vida del conde? ya sigue siendo candidato el conde bueno el conde lo condenaron conde condenado en la oligarquía ¿no? claro un día le preguntaron mira conde ¿tú ves enemigo de Chávez? no, no, no porque él andaba él andaba como en dos aguas no, no Chávez y yo no ves que nos parecemos somos negros feos bambones pelo malo dice él entonces bueno ¿cuál es la diferencia? bueno que yo vivo aquí y él vive afuera en esos días yo estaba por por Rusia por China no sé por dónde él vive yo vivo aquí en Venezuela él vive por fuera es la única diferencia viene de vez en cuando a Venezuela qué lástima que el conde no siguió con sus chistes para alegrar la campaña pero en fin la oposición y sus asesores gringos fracasaron en esa estrategia fracasaron a tal a tal punto fracasaron que ahora dicen no creer en encuestas no, no creemos en encuestas no somos encuestólogos ya no quieren saber nada de encuestas le tienen miedo a las encuestas nosotros siempre hemos respetado las encuestas aquí está esta última que ayer estaban estaban haciendo pública Evans McDonough ya ustedes la conocen la candidatura nuestra lo que hace es crecer en alguna oportunidad algunas encuestas decían no que ya Chávez está por debajo de 50 ahora ninguna se atreve a decir que estamos por debajo de 50 estamos tocando el 60 por ahí andamos y lo que vamos a hacer es crecer en los próximos días nuestra candidatura cogió vuelo pues claro pues están los resultados de un gobierno y los resultados que todo el mundo tiene a la vista los que no quieran ver la realidad que no la vean pero ahí están los resultados económicos nosotros gracias al trabajo de los venezolanos y a la estrategia económica del gobierno a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César hemos sacado a Venezuela de la postración económica a la que nos llevó la cuarta república y los principios que la oposición defiende y la más que los principios la estrategia nefasta del neoliberalismo que aquí pues aplicaron en los años 80 en los años 90 hemos sacado a Venezuela de la postración y hoy somos una de las economías con mayor nivel de crecimiento en todo el planeta y eso va a continuar en distintos frentes industriales turísticos agrícolas en servicios ni se diga no es que es petróleo nada más no vean la economía nuestra como un todo en el sector banca y servicios sectores financieros bueno hoy lanzamos ya el bono ahora si podemos hablar del bono el bono del sur mil millones de dólares con Argentina ¿eh? nos damos hasta ese lujo pues perdónenme ustedes la inmodestia de lanzar un bono del sur no hay en el mundo quien dude de la fortaleza económica de Venezuela de su capacidad de pago su capacidad de asumir compromisos con China estamos a punto ya de cerrar algo histórico algo que China que tengamos noticias al menos en América jamás había hecho un bono estratégico un bono no un fondo un fondo pesado decisión tomada por ambos presidentes Jujintao y este servidor de ustedes en Pekín en la última el último encuentro seis mil millones de dólares cuatro mil pone China y dos mil ponemos nosotros ya los nuestros lo tenemos y China tiene mucho más que nosotros las reservas internacionales de China están llegando ya a un millón de millón de dólares y siguen creciendo impresionante el crecimiento esa es la gran potencia del siglo XXI China y China no es una potencia agresiva ni es una potencia imperialista bueno entonces ahí están los resultados económicos reservas internacionales por 35 mil millones de dólares cuando antes Venezuela se acercó ni siquiera a 20 mil millones de dólares el apoyo a los sectores productivos anoche nada más en este mismo salón estábamos entregando recursos que ya llegan a más de un billón de bolívares a las comunidades a través de los consejos comunales para que ellos mismos transformen sus barrios ellos mismos ellos manejan su dinero bancos comunales bueno ya vamos por 600 bancos comunales bancos que son cuyos integrantes son elegidos en asambleas populares eso es revolución nada más eso es revolución pura pura purita revolución pero verdadera los planes de vivienda este año se acabaron se acabó la arena y las piedras hemos tenido que traer cemento de Cuba y estamos ahora buscando en Brasil cabillas la capacidad de fabricar cabillas llegó al tope se han reactivado incluso empresas que estaban que estaban por el suelo empresas populares pequeñas empresas medianas empresas empresas comunitarias las fábricas de Texas para viviendas se han reactivado sobre todo en los Andes hay pueblos enteros hoy fabricando las familias haciendo Texas pues haciendo Texas para las viviendas la madera todos los materiales de construcción vamos a sobrepasar en los 100 mil las 100 mil unidades de viviendas este año Gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José anoche por ejemplo bueno 20 mil anoche entregamos recursos para sustituir 20 mil ranchos por vivienda eso hay que sumarlo todo eso hay que sumarlo en los logros porque el pueblo tiene más capacidad que las mismas empresas porque le ponen el alma están ellos mismos tumbando un rancho y haciendo una vivienda que bonito con agua potable luz eléctrica urbanismo y empresas productivas además vivienda la construcción el sistema de salud ¿quién no puede desconocer? una estrategia torpe tomó la oposición yo se los dije hace varios meses cuando cuando empecé a calibrar porque yo de estrategia un poquito sé de teoría la estudié mucho mi profesión original la de militar pues obligó y me gustó siempre estudiar la estrategia desde Sun Tzu hasta Mao Tse Tung pasando por Bolívar nuestros estrategas estudio de casos reales y bueno y la estrategia política no es Klausewitz lo dice Klausewitz la guerra es la política por otros medios así que la política es la guerra por otros medios A es igual a B B es igual a A A es igual a B B es igual a A ¿cómo es que se llama esa ley Jordana? la ley conmutativa Adán es matemático y tú no lo llamas matemáticos bueno la ley conmutativa de las igualdades ¿no es? y la otra es transitiva si A es igual a B y B es igual a C A es igual a C es transitiva algo me acuerdo del profesor Musa allá en Barinas y el que en paz descanse torombolo se murió Musa murió también en paz descanse buenos profesores que tuvimos de matemática de física matemática bueno entonces yo les decía hace varios meses atrás creo que unos 6 meses cuando comencé a perfilar a oler por algunas declaraciones de algunos dirigentes de oposición cuando estaban hablando de primarias y no sé qué aquellas cosas que empezaron a negar la obra de gobierno les dije mire les doy una asesoría y hasta gratuita creo que fue un aló presidente por ahí van a fracasar busquen otro otro discurso porque ¿cómo negar la magnitud de la obra de este gobierno en tan poco tiempo? ¿cómo negarla? al que quiera buscar problemas vaya yo también yo los busco en la esquina y los consigo y yo me la paso buscándolos además problemas la pobreza aquí acumulada de 500 años y acelerada sobre todo en los últimos décadas del siglo XX la corrupción que se hizo aquí modo de vida ineficiencias en distintos planes eso no es la orden del día pues es una guerra de todos los días pero más allá de eso ¿quién puede negar barrio adentro? barrio adentro acumulado histórico de barrio adentro hasta el 3 de octubre 208 millones casi 209 millones de consultas estas son personas que van una y dos dos y tres veces pues al médico pero ya van en tres años 208 millones de consultas totalmente gratuitas con medicamento incluido y atención esmerada médicos y médicas a la orden cada consultorio popular son 6 mil atendiendo a la familia son médicos de familia prácticamente los médicos cubanos que tenemos aquí y ya muchos venezolanos incorporados e incorporándose como anoche mismo salió un muchacho aquí que está estudiando medicina integral comunitaria tenemos ya más de 20 mil estudiando teoría y práctica me decía una médica venezolana hace poco en Guarena por ahí en los valles del Tuy que ahí conversando con los estudiantes ella es instructora es venezolana junto con los cubanos me decía mire presidente yo estudié medicina y estoy recordando mi primer año de medicina yo terminé el primer año no sabía casi nada pura teoría estos muchachos saben 10 veces más porque tienen computadora bibliotecas especializadas médicos cubanos bien capacitados casi que 24 horas al día pues y además van al terreno pasan dos días o tres días en el aula y tres días en el terreno atendiendo casos con el médico al lado viendo aprendiendo tomando la atención viendo esto haciendo estudios estadísticos de las enfermedades la medicina preventiva haciendo asambleas populares sobre el tema de la salud leyendo estudiando pero volviendo aquí 209 millones de consultas yo creo que esta es la operación humanitaria más grande que la humanidad pueda registrar en sus páginas solo en el año 2006 van 50 millones casi ya de consultas vidas salvadas y estas son personas con nombre y apellido que las tenemos registradas solo que no vamos a estar publicitando esto por razones obvias pero esto de vidas salvadas no es una metáfora no personas que si hubieran muerto y estuvieran ya enterradas si no hubiera tenido el médico al lado o el consultorio ahí a 100 metros o el centro de alta tecnología 36 mil 490 vidas salvadas en lo que va de barrio adentro casos resueltos por optometristas 4 millones de casos lentes entregados gratuitamente 2 millones estoy redondeando la cifra 1 millón 947 mil lentes dotados donados que ven lo que significa eso el pobre no tiene para ser lente yo recuerdo que en prisión fue que a mi se me empezó a desarrollar como se llaman esto que llaman la presbicia y yo ya no podía leer dios mire como hago yo hasta que un día por fin autorizaron que fuera una oftalmóloga y llevo un equipo yo dije ay que maravilla me dejó unos lentecitos de esos de leer y leía mucho mejor que ve lo que eso significa consultas odontológicas saben cuantas van calculamela 20 millones 159 mil 74 consultas odontológicas aquí los pobres no iban como iban a ir a un odontólogo aquí estaba privatizado eso y el pueblo lo sabe la clase media lo sabe ir a un hospital aquí habíamos llegado al nivel en que si tu ibas a un hospital con una fractura o a llevar un hijo a mi me tocó traer una hija con una fractura era niña maría se cayó de un guayabo allá en el orsa jugando y le cayó encima otro muchachito y lan le fracturó por aquí pues me la tuve que traer allá en el orsa no había un médico ahí bueno que lo que hizo fue medio enderezarle entablillarle el bracito para traérmela por tierra seis horas hacia varina no había en aquel pueblo pero nada ni para una radiografía para saber como había quedado aquel huesito no no el médico lo que hizo fue lo que pudo entablilló amarró el brazo y me traje mi muchacha en una camionetica de esas de tracción porque era pleno invierno y llegué al hospital de varina tuve que ir a comprar el yeso para llevarlo porque el médico me dijo hay que enyesar a la niña pero no tenemos yeso y el que no tenía se iba con su niño no lo enyesaban yo era militar y tenía mi sueldito y bueno y podía tenía algo de dinero algún recursito moribundos en el suelo en la en la aquí llegamos llegamos al extremo yo los vi no creen que estamos inventando eso lo sabe el país personas con un tiro por aquí en el suelo de una emergencia gritando ay me muero mujeres pariendo en el suelo en los hospitales todavía no son una maravilla los hospitales pero cuánto ha cambiado Dios mío el sistema de salud y ahora sobre todo ya vamos hemos inaugurado hace poco un nuevo lote y ya llegamos a 600 centros de alta tecnología sumando los tres centros diagnósticos integrales salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología ¿dónde estarán las las cifras? aquí está en barrio adentro dos en los centros diagnósticos integrales ahí se hace exámenes de sangre de orina de heces electrocardiogramas electroencefalogramas totalmente gratuito radiografía tomografía endoscopia totalmente gratuito bueno ya se han hecho consultas de emergencia en los centros diagnósticos integrales en lo que va en lo que va porque desde el año pasado y aún cuando no hemos llegado sino al 50% de la meta de las instalaciones ya van 3 millones 9 mil consultas de emergencia terapia intensiva porque hay camas de terapia intensiva cuando aquí había camas de terapia intensiva para en un barrio en un pueblo en un caserío 15 mil 795 ingresos en terapia intensiva 17 millones 975 mil 960 exámenes realizados operados porque hay quirófanos de cada 4 CDI uno tiene quirófano y todo es un sistema distribuido geográficamente pensado en la distribución geográfica nada de esto se ha hecho al azar todo con una planificación yo la llamaría exquisita 7 mil 423 pacientes operados vidas salvadas 18 mil 187 consultas de oftalmología 762 1567 en barrio adentro 2 y ahora barrio adentro 3 dentro de poco estaremos inaugurando cerca de 40 quirófanos totalmente nuevos 40 hospitales que estamos reconstruyendo y barrio adentro 4 creo que por aquí traje la carpeta barrio adentro 4 saben cuantos hospitales nuevos vamos a comenzar a construir ya construimos el primero y es el hospital más grande del mundo en su especialidad el cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa no hay país en este planeta que tenga la magnitud un hospital de esa magnitud con atención totalmente gratuita ahora este plan siguiendo por esa línea de los hospitales altamente especializados y hospitales generales super modernos implica construir la cantidad de 16 nuevos hospitales vamos a comenzar la semana que viene y en dos años Dios mediante los inauguraremos todos al mismo tiempo es en paralelo pues pero esto implica además una nueva gestión médica formación de médicos de enfermeras una gestión distinta humana integral y el sistema educativo ¿quién lo puede negar? escuelas bolivarianas simoncito millones de niños que ahora tienen comida en la escuela computadora con acceso a internet educación cada día de mejor calidad deportes debe estar concluyendo el campeonato nacional de de deporte escolar en el cual participaron a lo largo del año en las eliminatorias más de 3 millones de niños deportes las escuelas los liceos bolivarianos hemos rehabilitado escuelas que estaban abandonadas buenas instalaciones que fueron abandonadas cuando llegó la revolución al gobierno aquí se destinaba apenas 3% un poquito más como 3,5% del producto interno bruto para la educación hoy estamos en cerca del 10% del producto interno bruto a la educación una verdadera revolución educativa las escuelas técnicas aquí las habían cerrado en el gobierno el primer gobierno de Rafael Caldera cerraron las escuelas técnicas bueno estamos reabriendo y construyendo nuevas escuelas técnicas la última que inauguramos allá en Morón construida por la petroquímica una escuela técnica petroquímica y ambientalista además ecológica para miles de muchachos además todos contienen su comedor cocina comedor desayuno y almuerzo y una merienda y áreas para el deporte y para la cultura salas de computación laboratorio laboratorio de física de química etc integración con las comunidades la educación superior una nueva misión es anunciado aquí tengo el papel de trabajo la misión alma mater porque hemos hecho bastantes cosas en las universidades hemos creado siete institutos de educación superior en siete años uno por año vayan a ver las estadísticas en los últimos siete años de la cuarta república un instituto de educación superior fue creado porque se estaba privatizando la educación superior en esta misión alma mater se prevé la construcción de treinta y ocho nuevas instituciones universitarias que ayer no he actualizado esta carpeta ayer conversando con el ministro decidimos llegar a cuarenta son cuarenta dieciséis nuevos universidades politécnicas ocho nuevos ocho nuevos dieciséis nuevos institutos universitarios de tecnología y UTE y ocho universidades generales totalmente nuevas como por ejemplo la universidad de las artes una universidad judicial una universidad en ciencias de la salud y hasta una universidad del sur abierta para los pueblos de suramérica sobre todo y el caribe la vamos a construir allá en guayana en el sur de venezuela donde estamos construyendo la escuela latinoamericana de medicina en el guri allá donde está la gran presa hidroeléctrica esa es una zona maravillosa ahí vamos estamos ya construyendo la escuela latinoamericana de medicina y muy cerca vamos a construir el hospital perdón la universidad del sur para que vengan muchachos de distintos países de suramérica y el caribe y porque no hasta del áfrica a estudiar aquí en venezuela entonces quien puede negar todo esto en salud en educación en vivienda en empleo el desempleo aquí era de cerca del 20% ya bajó de 10% y vamos vamos abajo la última medición y fue de 9 9% es el estimado debemos llegar a cerca de 7% en diciembre el desempleo en fin en fin además de las llamadas variables macroeconómicas bueno por aquí por aquí una buena iniciativa del ministerio de educación perdón del ministerio de comunicación e información por aquí me hicieron un buen regalo hasta regalo estoy recibiendo un buen grupo de amigos de la fuerza armada por cierto que conocieron mi volvaje hace 30 años yo tenía un volvaje el primer carrito que yo tuve era un volvaje y era rojo rojito era rojo rojito así que miren el regalo que me un grupo de amigos me han regalado un volvaje rojo rojito con él haremos un recorrido por Venezuela por ahí me pondré una melena una cosa un disfraz miren que perfil tiene esto me llegó hoy un regalo que era para el cumpleaños me tenían la sorpresa el cumpleaños pero no pudieron terminarlo y me lo mandaron ahora mismo bueno fíjense esto está saliendo ya ¿no? en cartado creo que en el diario Panorama busquen esto que hay una información aquí en la página central además de los logros regionales por cada estado aquí están hay un resumen indicadores del progreso la siguiente dice aquí 18 indicadores y datos muestran el avance de la revolución bolivariana frente a los pobres resultados alcanzados en la cuarta república se cancelaron las deudas históricas con los pensionados del seguro social esa es otra otra cosa estamos pagando y hemos pagado deudas de 20 años de pensiones de intereses sobre pensiones que no se pagaron jubilaciones que no se pagaron ha bajado la inflación y el desempleo la inflación tuvo un repunte pero ya retomó su tendencia hacia la baja ha aumentado el poder adquisitivo y ha disminuido la pobreza y aquí están los gráficos el ingreso mínimo salario mínimo por primera vez están en nivel por encima de 200 de 200 dólares sin incluir la sexta ticket y otros beneficios más estamos hablando del salario mínimo mensual hogares en situación de pobreza estas son cifras bueno de Instituto Nacional de Estadística 21% era la pobreza extrema en Venezuela en 1998 ya la llevamos en 10,6% es decir una disminución del 50% de pobreza extrema hasta medición hasta el primer semestre de este año salario mínimo nacional comparado con la inflación ustedes saben que aquí antes por ejemplo el año 96 hubo una inflación de 103,2% y no hubo incremento de salario mínimo aquí en Venezuela se mantenía el salario mínimo fijo durante años miren el 94 era 15.000 el 95 igual el 96 igual mientras la inflación mientras la inflación de esos 3 años vamos a sumarla en el 94 fue de 69,7% la inflación el salario mínimo 15.000 bolívares incremento de salario mínimo cero imagínense ustedes cómo y cuánto se incrementó la pobreza y la miseria era un pueblo hundiéndose en el abismo de la miseria y gobiernos insensibles amarrados a Washington el consenso de Washington la llamada disciplina fiscal las medidas que imponía el Fondo Monetario Internacional para darle créditos al país mientras se llevaban el petróleo por millones de toneladas y no pagaban impuestos mientras en el año 95 la inflación fue de 56,6% tampoco hubo incremento de salario mínimo y en el 96 fue de 103,2% si sumamos esos 3 años la inflación llegó a 159 200 200 103 169 son 172 228 por ahí me da así sumando al voleo más de 200% pues en 3 años acumulado y el salario mínimo compañes compadre incremento cero en 3 años 15.000 bolívares era el salario mínimo y las pensiones 2.000 bolívares muy por debajo del salario mínimo solo la revolución equiparó por constitución y por ley las pensiones al salario mínimo no hay pensión por debajo del salario mínimo en Venezuela el crecimiento económico el total de la población ocupada la recaudación tributaria el índice de desarrollo humano estos son datos de Naciones Unidas el PNUD Venezuela estaba ustedes saben que esto se mide de 0 a 1 y se toma en cuenta el nivel de escolaridad se toma en cuenta el ingreso se toma en cuenta el acceso al agua potable se toma en cuenta la esperanza de vida un conjunto de variables de educación de salud de vivienda de empleo de ingreso etc Venezuela en el 98 estaba en 0,69% 0,69% de 0 a 1 0,69% estaba en la banda de países de bajo desarrollo nosotros hemos remontado y hoy estamos Venezuela está hoy medida a nivel mundial en 0,81% y ya estamos en la banda de países con alto nivel de desarrollo según estos indicadores de Naciones Unidas que nosotros siempre hemos respetado mucho el PNUD siempre nos ha parecido una institución muy seria en sus mediciones bueno y si nada nada que decir de las inversiones nacionales el Fondo Nacional de Desarrollo los recursos asignados a la microempresa a la pequeña empresa el crecimiento económico que fue de 17,9% en el 2004 9,3% en el 2005 9,6% en el 2000 lo que va al 2006 y por ahí debe terminar compra de bonos a países emergentes Venezuela ahora ¿sabe cuánto nosotros le hemos comprado a Argentina en bonos 3.900 millones de dólares por ahí va Nelson con las últimas compras a la Argentina para ayudar a Argentina a liberarse del yugo del Fondo Monetario Internacional en fin recomiendo este suplemento y hay evidencias gráficas todas estas obras de infraestructura los trenes los metros puentes autopistas carreteras industrias la recuperación de las industrias de la CBG las industrias mineras eso estaba en el suelo todas daban pérdida hoy todas dan ganancia solo nos queda una por ahí con algunas dificultades por el atraso tecnológico de muchos años en el aluminio pero todas han batido récord de producción de hierro de acero de oro de baucita de aluminio y ahora incorporadas al desarrollo nacional y aportando beneficios al país a la nación al fisco nacional a sus propios trabajadores a las comunidades la agricultura la agricultura la producción de arroz la producción de maíz la producción de caña de azúcar la producción de tomate claro que hay rubros en los que estamos muy muy lejos de las metas pero hemos comenzado al repunte en la producción agrícola la producción de cerdo ahora elevando la producción de carne y de leche pronto llegan por cierto me informaban ayer creo que son dos o tres mil nuevas vaquillonas preñadas de argentina es este convenio de petróleo por vaquillonas preñadas intercambio intercambio cooperación integración etcétera entonces por eso la candidatura nuestra lo que no lo que hace es crecer hace poco yo veía una variable que es muy importante que la están midiendo le preguntan a la gente independientemente de por quien usted vaya a votar o si va a votar quien cree usted que ganará porque eso es como Caracas Magallanes Jorge no Caracas está tú eres caraquista pero tú crees que Caracas va a ganar es exageradamente optimista el ministro ya es fanático la palabra lo dice fanático pero le hemos dado duro al Caracas este año están en el sótano creo que anoche le ganamos otra vez ya da lástima ¿no? con todo mi respeto hay que respetar al oponente y Magallanes va sobrado en el primer lugar claro no hay que cantar victoria tienes razón tienes razón yo no estoy cantando victoria solo estoy disfrutando el momento que también hay que saber disfrutarlo el momento que estamos viviendo en el béisbol profesional y bueno fíjate la oposición cae en esos errores andaban como locos hace unas semanas diciendo que Chávez va a eliminar el béisbol profesional que va a eliminar las carreras de caballo pues ya yo lo hubiera hecho en ocho años tratando tratando de generar temores en la población pero ya el país sabe muy bien de qué se trata este gobierno y los objetivos y estrategias de esta revolución ahora bueno cuando preguntan la opinión acerca de quién va a ganar la cosa es peor para la oposición porque hasta un sector de su propia gente sabe que ellos van a perder pues cree firmemente bueno yo votaré por el conde pero el conde o por el otro el exgobernador o el conde o una señora por allí son varios candidatos lo que pasa es que a los demás los han fíjense el tratamiento a los demás candidatos los han apartado una estrategia excluyente de los grandes medios de comunicación privado antidemocrático antidemocrático desconocer unas candidaturas por más modestas que sean nosotros no las desconocemos a ninguna pero ellos sí su aplicación es eso ya ya hay ahí se dice mucho del perfil antidemocrático de esos sectores de oposición entonces les va peor cuando preguntan creo que el 15% por ahí es que cree que van a ganar y más del 70% dicen no de todos modos ustedes saben nosotros yo siempre digo a mis seguidores repitiendo a Yogi Berra hay que hacer el AU27 no se gana el juego hasta que no se hace el último out o en boxeo hasta que suene la última campana el último campanazo y den los resultados además entonces esa diferencia que se ha consolidado en no menos de 20 puntos ahora hay encuestas que dan 30 de diferencia y hay regiones donde la diferencia es de 70 regiones en el país porque también hay que mirar lo de las regiones estamos hablando de un promedio no hay regiones donde los candidatos de oposición sumados todos no llegan a 10% son desconocidos todos a estas alturas es matemática y políticamente y prácticamente imposible que esto sea alterado cuando faltan tres semanas eso lo sabe Raimundo y todo el mundo eso lo sabe el mundo pues ahora como nosotros estamos enfrentando a una a unas a unos partidos y a unas élites que dirigen la oposición política es como dice Galeano Eduardo Galeano lo escribió de esa manera para que el mundo entienda un poco vamos a decirlo de esta manera y el genial dijo se trata de una oposición que da golpes de Estado y que no reconoce resultados electorales hasta ahora el candidato de oposición que la élite venezolana y los medios privados han proyectado y lo quisieron presentar como el que va a derrotar a Chávez fíjense y ninguno de sus seguidores ha dicho claramente que van a respetar los resultados electorales yo sí yo lo he dicho en el supuesto de que yo pierda las elecciones y así se anuncia oficialmente como se va a anunciar oficialmente el resultado yo no tengo ningún problema compadre yo soy un competidor desde niño cuando jugaba al baseball allá en las sabanas de Varina aprendí a ganar y a salir jubiloso de la victoria aprendí a perder y a salir a veces triste a veces contento de alguna derrota porque a veces hay derrotas que no son derrotas picharle por ejemplo al equipo de mayores cuando me tocaba a los 15 años era juvenil y picharle a los mayores ya a los de 20 25 y perder 5 a 2 mantenerme ahí por 7 innings era una victoria para un muchachito o allá en Cuba cuando le pichamos al equipo aquel que Fidel disfrazó a Quindelán y al otro aquellas glorias que no nos hayan masacrado ya es una victoria hay que ver lo que es picharle a Antonio Muñoz no sé cuántos honrones dio en su vida Quindelán Orestes Quindelán darle un rolling a segunda a Juan Contreras ese que se fue de Cuba y ahora picha con los orioles no es que picha con los orioles el otro tiro casi no es uno rum yo me paré y batí ahí era de noche además y lanza Juan Contreras yo no vi la recta ¡pum! ¡extray! yo no vi donde pasó esa pelota Fidel Castro pide tiempo y va a hablar con Juan Contreras yo me entero porque me acerco y le dice tú no puedes lanzar más suave porque es Chávez le metes un pelotazo a Chávez le vas a fracturar un brazo la cabeza entonces le dice Juan Contreras a Fidel comandante eso es lo más suave que yo lanzo una recta como de 80 millas si lanzo más suave no puedo no llego a lo mejor le pego el pelotazo para poder tirar por ahí yo tengo que tirar duro bueno entonces a veces hay derrotas o derrotas que uno las convierte en victoria el 4 de febrero yo salí preso ah eso sí yo no salí como los golpistas estos como los fascistas estos se fueron del país los que pudieron los que tenían aviones privados y los demás salieron después a decir que no aquí no hubo golpe de estado el presidente estuvo fue custodiado no yo salí junto con mis compañeros asumo mi responsabilidad pues soy responsable preso pero luego una victoria moral política no personal de nadie no de un pueblo de una corriente patriótica entonces fíjense que vayan ustedes vayan a preguntarle les sugiero a la oposición háganle la pregunta clarita usted respetará el resultado que emita el consejo nacional electoral porque porque el árbitro es el árbitro pues usted va a jugar béisbol para seguir hablando del deporte usted sabe que hay un árbitro ahí usted tiene que asumir que hay un árbitro usted no puede llegar a decirle el árbitro tú eres un irresponsable el árbitro no sé qué más no juega juega el árbitro es el árbitro y además hay un público mirando al árbitro hay distintos mecanismos de control social de control político y más aún en este este tipo de eventos que no es un partido de béisbol sino unas elecciones presidenciales observación internacional hay auditorías previas como nunca como en ningún país aquí la oposición exige auditoría a 50% de las máquinas cuando sabemos por estadística elemental que con 5% o menos es suficiente ah no pero ellos aquí se empeñan en que hay que auditar bueno 50% se les concede auditoría en pleno proceso también auditoría a posteriori también un sistema electoral que yo lo he calibrado como el más avanzado si no uno de los más avanzados del mundo en Brasil por ejemplo el sistema es muy bueno pero el nuestro tiene una particularidad no digo que sea mejor que el de Brasil no son particularidades en Brasil usted presiona la maquinita y bota y se va no queda ningún físico ninguna constancia física el sistema nuestro ustedes saben como es usted bota y la máquina emite un papelito y usted ve si lo que queda registrado ahí corresponde con su voto y además de eso va y lo coloca en una urna y después se hace auditoría a ver si corresponde lo que está en la urna en físico con lo que está en la máquina grabado y que fue transmitido al consejo que más quieren ah pero yo ayer veía desaforado a un dirigente de oposición ya llamando a la fuerza armada están desesperados ya diciendo que aquí hay un fraude pues hay un fraude el mismo cuento del referéndum cuando hasta el mismísimo gobierno de Estados Unidos reconoció nuestra victoria la victoria del no con 20 puntos de diferencia más o menos lo que algunas encuestas dicen aunque algunas apuntan más allá de 20 pero entre 20 y 30 puntos todavía ellos todavía esta oposición incluyendo a sus principales candidatos no han reconocido la victoria de los venezolanos del no de 6 millones de votantes pues no ellos dicen que eso fue un fraude nunca han demostrado como pero dicen que fue un fraude y aquí estuvo la Unión Europea la OEA el Centro Carte gobierno Mercosur autoridades electorales del continente americano centenares de observadores y todos dijeron ganó el no el proceso fue transparente menos la oposición de acá y esa es la oposición que impulsó el golpe de estado y el sabotaje petrolero y el terrorismo última hora confirmado dos noticias de última hora tubasos permítanme bueno ya no son tubasos ya pero como ustedes están aquí no han tenido tiempo resolución de la asamblea general de naciones unidas contra el bloqueo a cuba 183 votos a favor contra el bloqueo 4 en contra de la resolución o sea 4 apoyando el bloqueo 183 votos condenando el bloqueo y una abstención el bloqueo debería terminar ya pues si aquí se respetara naciones unidas y el derecho internacional este es un ejemplo de lo que es el imperio norteamericano y me dicen que renunció el señor de la guerra si aquí me pasaron este papelito quien me lo pasa ah Andrés Izarra me ha dicho voy a repetir lo que me está diciendo Izarra presidente de Telesur dicen que renunció Ronfeld dice Izarra te informaron de allá de Telesur bueno noticias informaciones pues bueno entonces vuelvo aquí ya con preocupación así lo digo con preocupación y bueno y esto me obliga nos obliga a nosotros a pensar en el contraataque pues yo lo he dicho nosotros no queremos para nada sino paz pero ya esta gente está diciendo por donde van desesperados ahí estaba un señor antier ayer de los golpistas de los mismos golpistas diciendo que no que ya aquí el fraude está montado y listo pues y que bueno el 3 en la noche darán los resultados gana Chávez fraude y que él de una vez está llamando a los venezolanos a la calle a desconocer el resultado y que el candidato de oposición el que él le apoya debe desconocer y que luego vendrá la fuerza armada pues es decir están llamando ya a la violencia están llamando ya al golpe de estado eso me obliga anoche conversé con el ministro de defensa mi buen amigo el general Baduel y le dije bueno vamos a reunirnos vamos a preparar el plan de contraataque pues o sea me están obligando pues yo no puedo quedarme de brazos cruzados porque ya comenzaron y además tengo suficientes o suficientes no tengo bastantes informaciones de inteligencia de reuniones andan buscando militares llamando militares paramilitares otra vez comenzaron a dictar talleres sobre como defender las zonas ricas como usar las armas que si hay que hacer la revolución naranja como la llaman aquellas llamadas revoluciones no tienen nada de revoluciones esa es la oposición que lamentablemente tenemos nosotros aquí en Venezuela que bueno ver esta mañana como vi la imagen creo que fue anoche que ocurrió el hecho pero yo lo vi esta mañana al candidato de la derecha en Nicaragua montealegre montealegre se llama él en persona fue a felicitar al presidente electo oye que bueno vale o alquim que no tardó nada cuando ya bueno dieron los resultados y ellos ellos saben porque cada quien aquí tiene sus propias mediciones aquí cada ustedes saben cada partido cada candidato tiene sus equipos y ellos se hacen los llamados exit poll medición a puerta diurna tendencias etcétera aquí esto esto no es para nada secreto lo que ocurre en una elección y menos la venezolana observada por todos los flancos desde arriba y desde abajo entonces salió Alquim tan pronto se dio cuenta que ganó Lula reconociendo la victoria de Lula pues y saludando al Brasil ese es un demócrata pues o el señor montealegre saludando a Ortega y más bien poniéndose a la orden bueno para hacer una oposición crítica pero constructiva tú me preguntas que si después de nuestra victoria yo estoy siempre he estado dispuesto hermano al diálogo lo que he venido es aprendiendo a lo largo del camino y he perdido aquella afortunadamente he venido más bien no he perdido nada he ganado como Cristo decía hay que ser cándidos como las palomas y al mismo tiempo astutos como las serpientes en este mismo salón pocos días después del golpe de estado pocos días después de haber enfrentado yo casi el pelotón de fusilamiento porque le vi la cara al pelotón y después de los muertos que ellos mismos causaron aquí y el terror aquí en este salón empezó un diálogo que fue transmitido en vivo aquí estuvieron y allá en la casona los recibía todos los que quisieron venir aquí pero nada a los pocos meses estaban en la plaza Altamira y saboteando el petróleo la empresa petrolera y colocando bombas en embajadas y matando gente utilizando la policía metropolitana que la tenía entonces el alcalde mayor aquel golpista que se desapareció del país porque ninguno asumió su responsabilidad ninguno ni uno solo no ha habido ni uno que diga si yo soy responsable ni uno solo y dejaron en el camino cuánto daño no solo al gobierno al país y a mucha gente que los siguió creyendo en ellos en algún momento entonces si nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo solo que ahora con mucha más astucia que antes con mucha más astucia que antes nunca no tenemos ningún plan para excluir a ningún sector que nos adverse que tenga otra idea que no esté de acuerdo no es válida la crítica el aporte tampoco es cierto exactamente lo que tú dices o como tú lo dijiste que no tienen representación política los sectores de oposición no la gobernación del Zulia la gobernación de Nueva Esparta ese es un ejemplo nosotros perdimos la gobernación de Nueva Esparta y yo fui el primero que cuando tuve los números llamé al gobernador que ahora es nuestro embajador en Moscú Alexis Navarro le dije Alexis perdimos así que te pido que salgas y tú mismo reconozcas con hidalguía y prepares una comisión para entregarle la gobernación a este señor que está de gobernador que es de Acción Democrática Morel Morel Rodríguez lo mismo pasó en el Zulia nuestro candidato no logró bueno le dije incluso me llamó el candidato nuestro y me dice mire que aquí hay unas cosas raras mira el Consejo Nacional Electoral me ha enviado y me ha dicho que nosotros perdemos en el Zulia así que yo te ruego que tú te dejes de cuentos que si esto y que aquello etcétera y sal a reconocer y así se hizo y llamé a los líderes políticos reconozcamos nada de protesta no señor ganó este caballero ganó y las alcaldías cuántas alcaldías tiene la oposición muchas alcaldías es más los hemos llamado aquí a reuniones a los gobernadores el ex gobernador del Zulia que a lo mejor volverá a asumir la gobernación ¿no? el 4 de diciembre 3 en la noche seguramente y creo que allí yo acepto siempre las decisiones de los poderes establecidos pero en la constitución dice y es una forma de interpretar yo creo que él ha debido renunciar pero fíjense que le puso a la oposición como condición que no que si tenía que renunciar allá no era candidato ellos saben que no tienen opción que tienen que trabajar muy duro que este pueblo despertó y es consciente de lo que aquí ocurre de lo que aquí ocurrió primero y de lo que aquí ocurre y lo que aquí ocurrirá ¿eh? ahora el ex gobernador a lo mejor porque así lo decidió el consejo electoral ¿no? que él podía ser candidato y sin perder la gobernación está como de permiso no sé qué figura usaron ahí permiso ahora si se pone a inventar pudiera perder la gobernación también porque si se presta al plan de la violencia lo que puede terminar es en prisión porque yo lo he dicho el Chávez aquel permisivo cándido y permisivo ese quedó atrás es que tienen que cumplirse las leyes y por eso le dije al ministro de defensa y al ministro del interior vamos a preparar el plan de contraataque nosotros no queremos para nada ni un hecho de violencia pero si viene esta oposición o estos dirigentes de oposición a tratar de manipular a los seguidores de la oposición y a que se vayan a la calle y a trancar calles y a echar tiros y a quemar no sé cuántas cosas bueno nosotros estaríamos obligados a poner el orden y espero que los dirigentes de esa oposición si es que llegan a esa locura espero que asuman su responsabilidad porque lo primero que hacen es agarrar un avión e irse para Aruba Curacao, Bonaire o Miami y dejar a mucha gente ahí enrolada y engañada es su conducta se van del país o se esconden como pasó cuando la marcha a Miraflores y cuando venían por la avenida Bolívar mire unas motos que tenían listas los sacaron de la marcha porque ellos sabían lo que iba a ocurrir que a los pocos minutos unos francotiradores iban a comenzar unos francotiradores puestos por ellos mismos a masacrar a tirios y troyanos es decir a chavistas y a antichavistas por igual como lo hicieron aquí mismo frente a Palacio y más allá en la otra esquina y allá en Puente Yaguno ¿para qué? para echarme los muertos a mí y luego matarme el que hierro mata a hierro muere ese era su plan solo que no contaban con algunas cosas entonces yo en primer lugar pido a Dios y prometo al país que haré todo lo posible y todo el gobierno todo para neutralizar esos planes pero es nuestra obligación y pido a los sectores serios de la oposición que asuman su responsabilidad democrática si ganan las elecciones sin problemas de ningún tipo yo a quien gane le entrego la banda presidencial y eso sí al día siguiente estará en la oposición en las calles yo no me voy a ir de Venezuela en ese supuesto ahora si les ganamos de nuevo yo les pido que tengan la hidalguía por primera vez en todos estos años de reconocer la realidad y creo que les irá mejor en el futuro que entonces se dediquen al trabajo político permanente no al terrorismo ni a la mentira ni a la conspiración que se pongan a trabajar en los pueblos en los barrios elaborar proyectos programas y no hay responsabilidades populistas a mí me acusan de populismo yo soy es un revolucionario no soy ningún populista pero hay que ver lo que han inventado estos señores bueno el plus ultra del populismo y la irresponsabilidad para tratar de pescar incautos entonces la pregunta tuya la respondí ampliamente pero ratificando ante el mundo esto y ustedes ciudadanos y ciudadanas de distintos países del mundo que están aquí están siendo testigos de esta historia y están siendo testigos de estos días y ojalá ojalá sean testigos de lo que nosotros queremos el 3 de diciembre una fiesta democrática todo el país a las elecciones pues como vimos en Nicaragua como vimos en Brasil como vimos en Perú como vimos en México bueno ha habido problemas en México no queremos que sea como México sobre todo Brasil Nicaragua estas últimas experiencias y que bueno quien gane ganó y reconozca las decisiones del pueblo bueno oficializadas como tiene que ser por el Consejo Nacional Electoral no por el comando de un partido o por un irresponsable en una televisora o en un periódico que diga fraude de manera irresponsable sin una prueba y yo espero como el Ministro de Defensa esta mañana lo dijo muy clarito lo dijo el General y amigo Raúl Isaias Baduel el General en Jefe lo dijo porque ya comenzó el ataque a la Fuerza Armada la incitación a la violencia o al golpe de Estado hasta públicamente el General lo dijo dijo aquí todo el mundo es libre de decir lo que quiera pero esperamos que así como son libres de decir lo que quieran también asuman la responsabilidad por lo que dicen y no salgan corriendo después diciendo Chávez es un tirano no tirano no aquí están las leyes si yo salgo por televisión o por en cualquier parte a llamar a un golpe de Estado bueno está bien hazlo pero tienes que asumir tu responsabilidad no es que después se la eches a los demás ¿eh? entonces eso es como un alerta a las cabezas que se están enloqueciendo y que uno los ve ahora a diario en televisión o en los periódicos ya abiertamente diciendo aquí hay un fraude porque no quieren reconocer la realidad de todas las encuestas hasta una que ellos contrataron una encuestadora que ellos contrataron y le pagaron mucho ven no sé qué tal tal no sé en inglés cómo se dice en inglés Isarra tú que hablas en inglés esa ok gracias gracias Isarra una encuesta que vino aquí y dijo que ya la diferencia era poca esa encuesta ahora en Estados Unidos esa encuestadora ha dicho no no hay nada que hacer no hay nada que hacer no se prestaron al juego porque jubilan su prestigio ¿no? esa misma encuestadora vino aquí el día del referéndum y dijo que ganaba el sí después tuvieron que bueno irse como ustedes saben cómo y eso es un golpe contra su prestigio entonces ellos cuidan su nombre y saben que aquí como lo han dicho no hay nada que hacer bueno si hay mucho que hacer no es que no hay nada que hacer mantengamos esto hasta el final los candidatos de oposición haciendo sus caravanas sus propuestas sus concentraciones y nosotros igual respetando libremente todo todas las opiniones y las acciones políticas y bueno vamos a llamar a nuestra gente a votar como lo estamos haciendo nosotros que vayamos todos a votar yo he dicho incluso a las 4 de la mañana a nuestra gente vamos y a todos de la oposición y ahí está el consejo electoral haciendo haciendo ¿cómo se llama? simulacros como el domingo se hizo un simulacro yo me enteré del resultado del simulacro no lo quiero ni decir no lo quiero ni decir como la canción de Reynaldo Armas que lo haga otro yo me siento bien así que lo diga otro si alguien lo va a decir no sé si eso será secreto no creo que sea secreto pero quizá por prudencia es el CNE el que tiene esa información pero bueno yo me enteré por mediciones que hicimos y no quiero ni decirlo deben estar muy desmoralizados en la oposición los que saben la verdad de lo que ocurrió en el simulacro del domingo aun cuando eso no es definitivo pero es una medición una forma de medir ¿no? la capacidad de movilización la euforia de la gente el entusiasmo la certeza de que mi voto no se va a perder ¿eh? entonces sigamos hay mucho que hacer y vamos a elecciones y seguramente esa tarde esa noche esperemos los resultados y con tranquilidad asumamos cada quien asuma victoria derrota y la batalla continúa eso no se termina el mundo el 3 de diciembre nosotros si nos estamos preparando y con mucho estudio con mucho trabajo para el inicio de la nueva era como la hemos llamado el nuevo periodo de gobierno en lo político en lo económico en lo social ahora es que vienen cosas buenas para Venezuela con el favor de Dios y con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos entonces si tu pregunta generó una amplia respuesta pero creo que era necesaria para puntualizar todas estas cosas y decir que si nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo al diálogo tu me preguntas que si estudiar mecanismos para que tengan representación política los sectores de oposición creo que ya las tienen como ya te dije alcaldía gobernaciones ah no tienen diputados la culpa es de ellos no se retiraron faltando una semana incluso llegaron a poner como casi que un chantaje vale que si no retiran las captahueyes y no se que más nos retiramos delante de los observadores internacionales y el CNE decidió retirarla está bien vamos a retirarla y todavía con todo eso se retiraron empezando por el exgobernador que retiró sus candidatos y todos los candidatos obligaron a algunos incluso contra su voluntad fíjense ustedes que cosa tan antidemocrática había candidatos que querían seguir con su candidatura por allá en alguna región del país por allá en un estado porque hay que ver la vergüenza que tiene que le da le tiene que dar a alguien que tenga vergüenza ¿no? con un grupo de gente que lo apoyó con algún dinero que salieron a pegar propaganda y hacer campaña y de repente faltando tres días sin explicación de ningún tipo no no hay candidatura que irresponsabilidad política ¿no? que falta de ética incluso en algún país alguien no recuerdo qué presidente comentando de estas cosas me dijo mira aquí el que haga eso el que haga el que se retire de una candidatura sin una razón de peso establecida en la ley es sancionado políticamente pierde por no sé cuánto tiempo diez años veinte años o de por vida depende de la magnitud bueno el derecho a ser candidato y eso es lógico yo incluso le he pedido a la asamblea nacional nuestra que consideren para el futuro un cambio legislativo en la constitución o en una ley que establezca esto penas pues para porque sea una falta de ética y de todo ah que si tú te enfermaste ah bueno y se demostró pero no porque tú vas a perder y ya sabes que vas a perder te retiras y entonces dices hay un fraude sin ninguna prueba que sea una irresponsabilidad de marca mayor y quien haga eso en verdad no merece no merece no tiene las condiciones morales pues para ni siquiera postularse en una alcaldía una diputación regional y mucho menos para presidente de la república eh no hay ética y en esto es fundamental la ética y en la responsabilidad con los seguidores con un pueblo termino esta respuesta larga que produjo la pregunta de Rafael no Rafael Novoa no perdón Rafael si Rafael Rafael Novoa es el número 3 si ¿cuántos faltan? dale la siguiente pregunta la formula Coral Winter del semanario Green Leaf de Australia primero señor presidente quiero dar felicitaciones por su campaña electoral yo estaba en el 23 de enero hace una semana primero es que la gente occidental del primer mundo primero no entendía su campaña el proceso venezolano antes que está pasando aquí el proceso bolvariano y revolucionario no entendía nada de eso porque ellos en el primer mundo no entendían nada de Simón Bolívar entonces pero ahora después su muchas cosas y después muchos años están mucho más entendimiento de qué está pasando aquí entonces hay mucha gente y más gente ahora que apoya el proceso que está pasando en Venezuela entonces mi pregunta es que quizás hace falta estamos hablando de estrategia y también de las cosas internacionales quizás hace falta el gabionio aquí de organizar esa gente de la izquierda en otros países de capitalismo que ahora apoya a su gabionio y quizás necesito una nueva misión de misión sin fronteras para organizar esa gente porque yo pienso que después su ganancia en la elección la presión contra Venezuela va a aumentar la presión imperialista va a aumentar contra Venezuela entonces necesita un movimiento de gente en los pueblos en Europa en Australia en Estados Unidos también que apoya y se puede ir en la calle para defender Venezuela después de esa presión entonces primero quiero un mensaje a la gente de Australia y el primer mundo de usted y también quiero también doy una invitación para visitar Australia desde la Comité en Solidaridad con Venezuela en Australia y quizás el próximo año si es posible y también la otra pregunta es ¿qué va a ser su primer paso el próximo año en febrero cuando gana las elecciones para introducir socialismo del siglo XXI? porque hasta ahora yo pienso que solamente la época es de un paso de construir la nación para construir la infraestructura y todo eso y para ganar soberanía pero ¿qué va a hacer para introducir el socialismo del siglo XXI? y yo creo sí el problema es que Australia es en el sur pero es parte del norte nuestro gobierno tiene tropas en Irak es es una cosa horrible pero esto pasa pero si quiere primero un mensaje a la gente en Australia que apoya Venezuela y también para discutir el primer paso del socialismo del siglo XXI disculpenme Castellano quizás es peor que su inglés pero no muchas gracias Coral 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 Winter bueno muchas gracias por tu intervención tu opinión y tus preguntas en primer lugar otro de los avances que en verdad ha tenido nuestra revolución es en esa en esa en esa materia con ese aspecto de de lograr el apoyo cada día más sólido creciente de gobiernos y pueblos del mundo que bueno antes como tu dices no entendían seguramente muchas cosas de de nuestra revolución bueno el apoyo de gobiernos yo comentaba hace un rato y el apoyo de países ahora en Naciones Unidas en esta batalla verdaderamente fuerte contra el imperialismo el apoyo de todo caricón por ejemplo un cambio pero radical en los países del caribe se veía hasta hace 8 años con mucha desconfianza a Venezuela Venezuela estaba como bueno como de espaldas al caribe se ha dicho pero más que de espaldas jugando en el tablero geopolítico la partida que ordenaban en Washington ahora no ahora tenemos todo esto de petrocaribe y cuánto apoyo hay en esos pueblos no solo en los gobiernos los pueblos los mismos círculos bolivarianos han estado surgiendo y corrientes corrientes que existen hace mucho tiempo en muchos casos hay que ver el sólido apoyo que a Venezuela a nuestra revolución le presta por ejemplo el movimiento de los sin tierra en el Brasil o los barrios de pie en Argentina movimientos en Centroamérica la vía campesina a nivel mundial este año este año 2005 finales 2005 y 2006 surgieron movimientos mundiales movimientos internacionales como el encuentro de intelectuales en apoyo a la revolución bolivariana hands of Venezuela movimiento de opinión mundial recogieron miles de firmas de apoyo a Venezuela en distintas oportunidades en Estados Unidos los círculos bolivarianos en Europa círculos bolivarianos plataformas bolivarianas uno se los consigue en Moscú en el mismísimo Washington es decir ha crecido el apoyo de Venezuela el apoyo de pueblos gobiernos y movimientos a la revolución bolivariana sin duda alguna eso es evidente y nosotros agradecemos ese apoyo a cuantos líderes a cuantos movimientos a cuantos a cuantas personas en el mundo tú me pides un mensaje para Australia mensaje de afecto de cariño al pueblo de Australia a su pueblo a sus trabajadores a sus estudiantes a sus mujeres tú mujer periodista eres tú periodista y a todo el caudal y la fuerza que tiene Australia en función de la transformación del mundo en función de la cooperación de los pueblos del sur con los pueblos del norte en función de la búsqueda de nuevos modelos de cooperación de integración de respeto por los pueblos vaya pues mi mensaje de afecto al pueblo de Australia y me preguntas por el primer paso en verdad no será un primer paso son muchos pasos como un cien pies esto no es un solo paso son muchos pasos algunos de los cuales ya estamos ya estamos dando o estamos preparándonos para darlo en ese camino a la construcción del siglo XXI que ya comenzó ese no es un camino que va a comenzar el 2 de febrero del 2007 es un camino que ya comenzamos a transitar solo que la construcción del socialismo es eso es un camino es un andar construyendo construyendo desde ese punto de vista nosotros hemos afinado hemos ajustado estrategia los grandes proyectos nacionales o el gran proyecto nacional Simón Bolívar ese proyecto nacional Simón Bolívar se iniciará formalmente y en toda la línea el 2 de febrero del 2007 estamos entrando lo he venido diciendo en los últimos días estamos en los últimos días las últimas semanas de la fase de transición entre lo viejo y lo nuevo hemos venido caminando como por un puente lo que hasta ahora hemos hecho es una fase de transición política económica social moral nacional internacional o con conexiones internacionales para ubicarlo en mejor lugar y ese proyecto nuevo el proyecto nacional Simón Bolívar que es el proyecto de largo plazo los grandes objetivos estratégicos tienen ahí comenzaremos a dar pasos muy firmes ¿no? yo lo he puesto en primer lugar ahí está el ministro Giordani que es uno de mis grandes ayudantes maestros también y compañeros en toda esta elaboración estratégica desde que estábamos en prisión él no él me visitaba yo estaba preso y él era visitante hasta un día le prohibieron que entrara ¿por qué? por subversivo ¿no? estábamos trabajando desde entonces ya el proyecto de transición desde la cárcel 1994 perdón 92 92 y 93 ahora aquí está mira agenda alternativa bolivariana este librito este librito lo sacamos nosotros en en el 96 producto de años de estudios de trabajo un resumen de las líneas estratégicas del proyecto de transición y aquí en la introducción que entonces escribí lo decimos clarito claro clarito fíjate hablando de esto este documento lo llamamos en 1996 cuando aquí gobernaba el último gobierno de la cuarta república y se impuso entonces el shock del fondo monetario internacional sacamos nosotros ellos llamaron aquello la agenda Venezuela el gobierno nosotros llamamos a esta la agenda alternativa bolivariana y aquí lo decimos para salir del laberinto alternativa bolivariana dice se comprenderá que nuestra agenda es alternativa porque presenta no sólo una opción opuesta a la del actual gobierno transnacionalizado sino que va mucho más allá pues pretende constituirse pretende constituirse en el puente por donde transitaremos hacia el territorio de la utopía concreta el sueño posible es decir la agenda alternativa bolivariana ofrece una salida y echa las bases del proyecto de transición bolivariano este al que me refiero que está concluyendo y que comenzó ya en el gobierno 1999 8 años de transición esto no tiene vuelta atrás algunos incluso creen que matándome se acabaría esto mentira mentira seguramente generarían un caos que algunos quieren para pescar en río revuelto pero creo que sería peor para ellos sería peor para ellos entonces estamos concluyendo el proyecto de transición y aquí dice termino diciendo aquí aquella en el corto plazo la agenda alternativa y este en el mediano plazo el proyecto de transición serán los motores para el despegue hacia el proyecto nacional Simón Bolívar cuyos objetivos se ubican en el largo plazo aquí estaba dicho ya digamos que el alineamiento estratégico y las fases la agenda alternativa que fue absorbida por el proyecto de transición que no fue si no bueno el plan de gobierno a Jorge bueno primero fue el proyecto de gobierno del candidato Hugo Chávez hace ocho años cuya línea principal de ataque asamblea nacional constituyente y una nueva constitución y un nuevo proyecto proyecto nacional y esta transición ahora nos permite exitosa como ha sido ahora en diciembre Jorge vamos a apartarnos unos días para evaluar hacer una evaluación profunda y estratégica exitosa ha sido la transición tan exitosa que estamos a pocos días de coronar una gran victoria creo que incluso más exitosa Jordani de lo que hubiéramos pensado hace ocho años a pesar de todas nuestras fallas a pesar de todo lo que bueno lo que hemos dejado de hacer a pesar de todo y lo que nos han hecho y buena parte de este tiempo ustedes saben que le hemos pasado contra la soga aquí nosotros estuvimos contra la soga y hasta en el suelo nos contaron ocho nueve solo que nos paramos casi nocao nos dieron iba a ir loteando ahí contra la soga cogiendo aire y el daño económico aquí llegamos un momento este coral que no teníamos dinero mira después del golpe y el sabotaje petrolero 20 mil millones de dólares fue el daño a través del sabotaje a PDVSA y no solo PDVSA la agricultura se paró el plan de vivienda el desempleo se disparó de nuevo por encima de 20% la inflación se disparó de nuevo fue terrible aquella lucha terrorismo mediático terrorismo a través de bombas violencia hay que recordar buena parte de ese tiempo lo pasamos en defensa y sin recursos quien nos prestaba a nosotros el fondo monetario cuando banco mundial cuando más bien el gobierno de Estados Unidos bloqueó algunos créditos que estábamos consiguiendo en otras instituciones en una ocasión yo le dije al entonces ministro no al entonces presidente PDVSA hoy embajador en La Habana Alí Rodríguez le dije mira vete para Arabia para el mundo árabe a ver si conseguimos por lo menos unos 100 milloncitos de dólares prestados a hablar con los amigos árabes y conseguimos algo prestado uno de ellos el emir de Qatar envió un barco lleno de gasolina regalado aquí no había ni gasolina ni gas todos nos sabotearon la cúpula empresarial aquí mismo fue el golpe de estado es decir a pesar de todo eso sin embargo el resultado de la aplicación de la primera fase la agenda y el proyecto de transición podemos decir reconociendo errores que habrá que revisarlos bien Jorge en una evaluación que vamos a hacer en diciembre habrá por lo menos un día para las hallacas de la navidad pero esos días del 20 22 tenemos una visita del presidente primer ministro de Malasia llega el 20 y tenemos una cumbre en Cochabamba la cumbre de Suramérica y otras invitaciones pero bueno vamos a apartar unos días será después del 24 entonces esos días del 25 26 antes del 31 hay que hacer una buena evaluación ya con calma ¿no? pero termina el proyecto de transición con éxito y entonces comenzará la aplicación del proyecto nacional Simón Bolívar y uno de los ejes fundamentales así como hace ocho años decíamos que la asamblea constituyente era el eje fundamental de ataque ahora yo coloco la nueva ética por delante como eje fundamental de ataque la nueva ética socialista la ética la moral la transparencia la eficiencia eso en lo ético en lo moral en los valores en los principios y eso es una batalla dura que tenemos que incrementar a través de la educación del ejemplo de la ideología fortalecer la ideología y la ética socialista luego la democracia socialista democracia en ninguno de estos campos vamos a comenzar en cero cuando digo democracia socialista estoy refiriéndome a la democracia popular participativa y protagónica como la que anoche aquí se reflejaba en este mismo salón cuando vinieron voceros y voceras elegidos por asambleas populares es el autogobierno popular aquí vinieron a decirme presidente hemos decidido y hemos ordenado nuestras necesidades en estas prioridades y vinieron a exponer aquí proyectos de vivienda proyectos productivos y nosotros obligados estamos a darle los recursos técnicos y financieros y el acompañamiento técnico financiero y político también por supuesto social sobre todo para que tenga éxito ese proyecto o esos proyectos miles de millones de dólares estamos transfiriendo directamente a las comunidades los bancos comunales asambleas en un barrio ellos designan su banco es decir las personas que conforman el banco comunal se registran todo eso queda registrado y luego nosotros le damos dinero a ese banco comunal del barrio para que ellos mismos decidan y den los créditos microcréditos por supuesto a los pobres a los más necesitados esa es la democracia para darte un ejemplo la democracia socialista democracia revolucionaria el poder para el pueblo luego el modelo económico productivo socialista que también ha comenzado ya a levantarse a ocupar espacios en los finales de la transición esta transición es decir es la autogestión la cogestión el cooperativismo la propiedad colectiva de medios de producción la propiedad colectiva de las empresas estratégicas a través bueno de la representación legítima que tiene el estado del colectivo PDVSA las empresas básicas el nacimiento de un nuevo concepto las empresas de producción social comunitaria el mercado comunitario la economía de equivalencia el modelo intermedio productivo de desarrollo endógeno todas estas ideas ya son además de ideas realidades incipientes pues vamos a seguir dando pasos pero múltiples no uno tú preguntabas uno pero yo entiendo la pregunta digo son el primer paso son múltiples pasos bueno es como el primer paso de un cien pies o de un mil pies él da un paso pero son muchos pies ¿no? pero en fin el socialismo requiere irlo construyendo todos los días dice un buen amigo español el diputado Venegas el socialismo de lo pequeño que comienza por lo ético para nosotros y para mí para mí en lo personal y particular y así lo proyecto como líder ante el pueblo venezolano y la gran mayoría lo asume el socialismo nuestro tiene mucho de autóctono tiene que ser autóctono no es una cartilla importada del modelo de los soviets o el eurocomunismo o el socialismo aquel que fracasó en Europa lamentablemente el modelo socialista no terminó siendo socialdemocracia no no nosotros tenemos un socialismo que construir un modelo propio original autóctono que tiene que reivindicar y colocar como dice José Carlos Mariategui ese gran intelectual peruano el socialista el socialismo indoamericano o como lo dice a su manera Eduardo Galeano Eduardo Galeano lo dice en estas tierras de la América nuestra no hay nada menos foráneo o extraño que el socialismo porque cuando llegó la conquista europea los indígenas aztecas los mayas los caribes los timotocuicas los guarau los eh incas los aymaras los guaraníes los mapuches vivían en socialismo vivían en socialismo ellos no conocían la propiedad privada como tampoco conocían la viruela la viruela vino junto con la propiedad privada las enfermedades que trajeron los conquistadores europeos entonces hay que reivindicar el socialismo indoamericano el socialismo bolivariano de ese pensamiento presocialista de Bolívar de Simón Rodríguez de Abreu de Lima ese pensamiento socialista de María Tegui de Salvador de la Plaza grandes pensadores de hace doscientos años algunos de hace cien años otros y de hace menos muchos otros más en fin es nuestro socialismo el que construiremos con la opinión y el protagonismo de nuestro pueblo aquí nadie va a imponer una cartilla el socialismo la vía venezolana en construcción del socialismo eso será el primer paso en esa dirección te agradezco mucho tu presencia y tu pregunta y tu invitación invitación señor canciller vamos a considerar esta invitación a ver si el próximo año nos da un tiempito de pasar por Australia en verdad nunca he ido por Australia gracias por la invitación sería un verdadero placer si no puedo ir yo en primera instancia a una delegación Nicolás una delegación ¿no? de dirigentes sociales políticos hacer contacto con la sociedad y con el pueblo de Australia muchas gracias amiga Coral seguimos adelante con la quinta pregunta ¿quién le toca ahora? la formula el colega Enrique Andrés de la agencia Reuters de Inglaterra negro negrito buenos días señor presidente Enrique es cierto que usted encabeza todas las principales encuestas para la la reelección en esas encuestas su gobierno sale muy bien puntuado en materia de educación sanidad y alimentación y sin embargo señalan que hay carencias en el campo de la seguridad en el desempleo y en el alto costo de la vida me gustaría que sobre estos tres problemas pues nos hablar y nos diera su opinión gracias bien si no todo es perfecto no nada nada es perfecto no bien nada los perfectos enemigos de lo bueno donde no hay problemas de seguridad tú eres de donde no hay problemas de seguridad en España en Brasil Lula Lula ese era uno de los ataques más feroces la derecha fíjate la derecha acostumbra aun cuando sus políticas son las que históricamente causaron los grandes desequilibrios en el mundo y las grandes injusticias en el mundo y por tanto la violencia la derecha acostumbra atacar con eso no que hay mucha inseguridad Lula recuerdo en uno de sus debates con Alkin ese era uno de los temas de la corrupción es como si no hubiera habido claro que hay que reconocer las realidades pero como se trata de colocar las cosas en su lugar ¿no? en su lugar entonces Lula le respondía a Alkin bueno y usted que era gobernador allá y cuántos muertos hubo y vamos a hablar de seguridad los dos es un problema grave de toda la colectividad no es de la izquierda ni de la derecha ni del candidato tal o el candidato cual triste es que alguien utilice eso para tratar de que de afectar electoralmente a alguien no lo logran al final porque la gente sabe que es un problema que trasciende trasciende un momento electoral un momento coyuntural y que la causa es profunda cada día los pueblos asumen más que la miseria y la pobreza es la causa fundamental de la violencia de la de la delincuencia es una de las causas bueno y por otra parte ese ataque de la derecha con ese tema también hay que responderlo un poco como como con mucha sabiduría en el yo cito con frecuencia este pasaje porque cuando lo leí cuando lo leí hace años no me impactó tanto yo leí los miserables cuando era muy joven y entonces lo leí rápido ahora al medio siglo de vida y con lo que he vivido los miserables es una delicia Víctor Hugo entonces hay un y ya uno un revolucionario en ese tiempo yo no tenía motivaciones políticas casi algunas pero seguramente tú leíste los miserables y hay un momento en aquel diálogo sublime digo yo entre el moribundo revolucionario de la convención y el obispo Miriel el obispo conservador como casi todo obispo y el otro revolucionario moribundo y el obispo fue a darle bueno la como se llama los extremuncionos pero entonces entran en el debate político y el obispo le dice ¿y por qué? usted habla de humanidad porque el revolucionario le dice nosotros cambiamos la historia la revolución francesa cambió la historia libertad humanidad fraternidad y el obispo le dice humanidad ¿y por qué el 92? ¿por qué el terror la guillotina? esa es humanidad esa es humanidad ¿y por qué el niño Luis 17 ¿por qué lo llevaron al cadalso a un niño? y entonces viene el revolucionario le dice ah ya sabía por donde venía le dice y le dice yo no voté la muerte del niño rey pero sin embargo asumo la responsabilidad como parte de la convención y le dice usted pide por el niño rey quien pide por los niños del pueblo que se murieron de hambre y se mueren de hambre y después le dice yo convengo y lo invito soy capaz dice el revolucionario de llorar el niño rey de llorar al niño rey si usted es capaz de llorar por los niños del pueblo que murieron y le puso un ejemplo de un niño hermano de un famoso bandido de aquellas épocas que también mataron al niño por ser hermano del bandido y porque ayudó a esconder a su hermano era su hermano pues lo llevaron a la horca al niño también y el revolucionario le pone el ejemplo al cura no recuerdo el nombre de aquel bandido fue un bandido famoso de Francia y fue un hecho real ustedes saben que Víctor Hugo escribió sobre realidades una portentosa novela de los miserables entonces le dice yo lloro al niño rey si usted es capaz de llorar señor obispo a los niños del pueblo y el obispo le dice con mucha honestidad le dice lloremos lloremos pues y lloraron igual pasa con este tema la seguridad bueno aquí en Venezuela sobre todo sobre todo y tú te pones a ver las estadísticas después del 27 de febrero de 1989 las curvas de inseguridad a través de las cuales se mide la inseguridad que si los atracos que si los homicidios los asaltos se disparó se disparó después del caracazo eso es como un punto de inflexión allí históricamente hablando y bueno y producto de la miseria ahora nosotros estamos trabajando ese tema pero bueno con expertos con asesoría hemos intentado por aquí intentado por allá y nos siguen midiendo desde la oposición por la cantidad de muertos ahora es un cinismo sin límite cada muerto duele cada vez que me llama el ministro del interior ayer hubo unos muertos en una prisión eso duele duele ellos mismos los presos peleando por el control de la a veces de droga a veces meten armas una situación terrible terrible ahora hemos hecho hemos tomado medidas constitucionales medidas legales reconociendo los derechos de los presos ha disminuido en Venezuela por ejemplo de manera bastante bastante grande el hacinamiento en las cárceles yo estuve preso allí en Yare una cárcel de presos comunes claro que estaba en una celda aparte yo solo y otros compañeros militares porque nosotros si asumimos responsabilidades pero ahí encima de de mi celda ahí a un metro estaba una celda donde en el mismo tamaño en una celda del mismo tamaño que la mía de dos por tres vivían diez doce hombres yo una madrugada sentí como mataron a uno y como se murió le oí hasta el último quejido y hasta pegué grito y le pegaba con no lo más pero lo mataron ahí un metro sobre mi cabeza entonces no que todos los lunes tu ves los periódicos amarillistas y a veces exagerando manipulando a veces no siempre crimen pasional entonces lo ponen quien en que parte del mundo lamentablemente no hay esas cosas terribles que a veces alguien una violencia familiar por un hecho pasional o a veces un accidente también esos son los accidentes de tránsito accidentes de tránsito es bueno una de las primeras causas de muerte en Venezuela y con estas obras de los metros y los trenes estamos seguros que van a bajar mucho los accidentes además de las campañas educativas que desde las escuelas estamos lanzando los medios de comunicación muchos de ellos recurren a este a este tema para enrostrarle al gobierno mira pero no se ven como dice Cristo antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que tienes en el tuyo y las películas de violencia y todos los mensajes subliminales de violencia del capitalismo mediático no es una de las causas de la violencia desatada en el mundo las ansias de riqueza fácil no es una de las causas el abandono de las madres y los niños pobres no es una de las causas de violencia cuánta gente hemos nosotros recuperado de las puertas del infierno con la misión negra y pólita tú has visto algo de la misión negra y pólita bueno cuántos de ellos ahí me dijo uno Chávez yo era un atracador oye un abrazo hermano y me mostró aquí tiene no sé cuántas puñaladas por aquí un hombre que está vivo de milagro ahora está sembrando y se enamoró se enamoró qué cosa tan bonita enamorarse y va a tener una casa cuántos niños en la calle nosotros hemos hemos logrado incorporar a la escuela cuántos jóvenes desempleados que andaban en las calles están ahora en la misión Rivas terminando el bachillerato o en la misión Robinson terminando la primaria cuántos o en la misión Sucre muchos terminaban en la secundaria y no conseguían cupo en las universidades y a las calles a ver qué hago muchos terminaban en la delincuencia estos golpes al narcotráfico también porque esa es otra de las causas medidas contra la venta indiscriminada de licores por todas partes es una cosa irresponsable yo le di la orden a la guardia nacional no puede permitirse que haya un camión vendiendo cerveza por las calles como si fueran el heladero ese que anda vendiendo helado a los niños tú ves los viernes y eso es el capitalismo el consumismo entonces bombardean los barrios de cerveza y de licor y esa es una de las causas de la violencia en las esquinas en los barrios es decir es un fenómeno múltiple muy complejo pero tenemos los mejores expertos que hemos conseguido muchos de ellos voluntarios para atacar este tema en lo preventivo y en lo curativo la salud social pues ahora cuando hay un grupo de dirigentes que se llaman dirigentes y queman y matan como aquí pasó en abril de 2002 y meses previos desde el 2001 empezó y se mantuvo todo el 2002 y parte del 2003 cuando unos señores dueños de canales de televisión salen ellos mismos a veces hablando y muchas otras veces apoyando a unos bandidos que públicamente le dicen al país todos los días como aquí ocurrió bueno hoy hemos paralizado la refinería tal por lo tanto ustedes no tendrán gasolina ustedes no tendrán gas ni alimentos tampoco cuando salen y dan un golpe de estado y matan decenas de personas y secuestran un presidente y a unos diputados y eliminan los cuerpos de la democracia públicamente y después salen diciendo no, no, no nosotros no hicimos nada ¿qué ejemplo es ese? la impunidad ese es un mal ejemplo moral terrible demoledor demoledor para mantener el orden social el respeto a las leyes el respeto bueno decía Bolívar Bolívar usó esta frase si se pierde el respeto a las leyes el respeto a los magistrados el respeto al orden la sociedad termina siendo una lucha cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia entonces los que utilizan ese discurso contra nosotros lo que hacen es aupar la inseguridad bueno será por eso que uno de los candidatos de la oposición lo dijo no sé si sería por eso o por la ignorancia que dijo que si él ganaba iba a mejorar la inseguridad porque ellos lo que han hecho es mejorar la inseguridad llenar llenar los cuerpos policiales de verdaderos asesinos donde han gobernado donde han gobernado utilizar la policía para matar gente descaradamente y públicamente los líderes los dirigentes que líderes van a ser que mal ejemplo y entonces usan quieren usar pero se estrellan porque el pueblo sabe que ese es uno de los más graves problemas que tenemos pero yo comienzo reconociéndolo no evadiéndolo y trabajando en todos los frentes posibles en las causas en las raíces y también en los efectos para bajar los niveles de de inseguridad bueno el manejo de las cifras irresponsables es una cosa una cosa sin límite sin límite porque todos sabemos bueno como se incrementa la población pero ellos no toman en cuenta nada de eso en este caso hay que completar el análisis con los porcentajes con los porcentajes por cada 100 habitantes cuántos asesinatos o cuántos asaltos y ellos además generalmente suman que si crímenes pasionales accidentes etcétera todo eso lo meten tratando de confundir más a la población nosotros asumimos eso como uno de los temas más graves del país y el país sabe que no descansamos intelectualmente teóricamente y en la práctica en la lucha contra el mal terrible de la inseguridad que es una de las consecuencias del capitalismo de la inmoralidad pública de las desigualdades terribles que sacuden este mundo ahora el mundo está lleno de inseguridad por todos lados lamentablemente ojalá fuéramos nosotros el único caso ojalá en Europa no hubiera inseguridad de España los países que supuestamente son más desarrollados Francia mira todos los carros que quemaron en las calles de Francia y terrorismo y bombas en Europa secuestros bombas que explotan en metros bueno aquí mismo en el continente en Estados Unidos vaya la inseguridad que hay en los Estados Unidos hay ciudades donde tú no puedes salir después de las 6 de la tarde en los Estados Unidos en América Latina lamentablemente Ciudad de México Sao Paulo y así bien luego el desempleo ahí nosotros vemos eso sigue siendo un problema pero vaya que ya yo lo comentaba ahí están los índices de casi 20% de desempleo nosotros estamos en 9,5 y la tendencia es que terminemos en 7% este año 7% hay que ver por ejemplo y eso es producto no solo del libre movimiento del mercado no planificación tú sabes cuántos desempleados hemos nosotros incorporado además a un empleo digno no es el empleo del esclavo la misión vuelva en cara la misión vuelva en cara no es sino un gran esfuerzo ético político económico y técnico para crear empleo productivo y digno 300.000 venezolanos el año pasado ya este año vamos por una cifra similar y bueno hoy tenemos una tenemos un acto con economía popular es graduación hoy se gradúan en todo el país cerca de 30.000 se van van saliendo por oleadas ahora dame la agenda por favor para darte ese detalle que yo lo tengo anotado en mi agenda yo tengo el detalle de lo que vamos a hacer hoy ahí anotado solo para darte para muestra un botón pero te lo explico hoy vamos a graduar de vuelva en cara tú sabes más o menos lo que vuelva en cara ok 29.000 personas en todo el país han hecho un curso de 6 meses algunos otros de 5 ponle en promedio 6 meses a lo largo de esos 6 meses todos sin excepción han recibido una beca 100 dólares mensual tú sabes que en muchos países incluso de nuestro continente el salario mínimo no llega a 100 dólares aquí les damos 100 dólares de beca a los que estudian porque todos son pobres pues ahora la capacitación va más allá de lo técnico en distintas áreas textil alimentos agricultura turismo microempresas carpintería etcétera servicios telecomunicaciones servicio a empresas del estado mantenimiento a PDVSA mantenimiento etcétera los que se van a salir hoy todos ya tienen una cooperativa formada todos sin excepción no hay nadie que tú le vayas a decir mira toma tu diploma como aquí hacían antes y en muchas partes del mundo lo hacen capacitación aquí está tu diploma te felicito sal por esa puerta a ver dónde consigues trabajo a ver dónde te van a explotar además muchas veces muchas veces el estado lo que forma son esclavos el INSEE aquí para que fueran a trabajarle al sector privado donde los explotaban para el enriquecimiento del sector privado no del país ahora no ahora salen en cooperativa microempresas hoy y ya todos tienen un proyecto productivo y todos van a recibir el crédito respectivo para la elaboración para el desarrollo del proyecto no me trajeron mi agenda entonces ya te voy a dar la cifra exacta de lo que hoy vamos a entregar en forma de crédito y sabes qué sin intereses los créditos y además los acompañamos porque ellos van a producir papel por ejemplo tenemos que garantizarles que vayan a colocar eso en el mercado a precio justo van a producir café te lo compro vas a producir leche te la compro vas a producir ropa yo te la compro o busco los caminos para que la coloques a lo mejor le vas a fabricar en vez de importar como aquí se importaban los uniformes de los soldados no ustedes en cooperativa le van a fabricar los uniformes a los 200 soldados del pueblo o al batallón de reserva o van a hacerle comida a los trabajadores de PDVSA o a los que van a hacer el ferrocarril todos los engranamos ninguno de esos proyectos está aislado por allí está engranado con el todo de múltiples maneras o muchos de ellos van a recibir tierras para empezar a sembrar allí un núcleo endógeno de desarrollo tierra o un galpón con maquinaria en fin esa es una de las una de las tantas de las tantas porque la reactivación económica por sí misma por ejemplo el sector automotriz producto de una estrategia una estrategia el programa del carrito popular vehículo popular por ejemplo el camión popular todas las fábricas automotrices en Venezuela están al tope aquí había mucho desempleo en ese sector más bien han ampliado plantas no se dan abasto ayer me decía un señor del núcleo del café que quieren comprar un camión de doble tracción y no lo consiguen ¿por qué? porque todos se vendieron todos se vendieron bueno el empleo agrícola el empleo industrial privado el empleo petrolero todo lo que es el plan de la magna reserva el plan del gas las refinerías las autopistas las viviendas son cientos de miles de empleos aquí están los datos de hoy pero no completos aquí están los graduados lanceros octubre noviembre ya está 21.967 se gradúan hoy y ellos han conformado ese total de personas ha conformado 1.103 cooperativas es decir a un promedio de 20 por cooperativa aproximadamente 20 personas por cooperativa que es un número adecuado es una microempresa van a recibir hoy del recurso petrolero excedentario ya se firmó todo ¿verdad? 320.000 millones de bolívares hoy en una sola entrega pero nos quedan todavía como 300.000 estudiando que se graduarán antes del fin de año posiblemente algunos en enero ahora esto es la tercera oleada de vuelo aancara y ahora hemos comenzado vuelo aancara jóvenes empezó hace apenas dos semanas una semana una semana vuelo aancara jóvenes con 50.000 jóvenes y las madres del barrio porque tú sabes que nuestra constitución reconoce el trabajo de la mujer ama de casa es un trabajo y vaya que trabajo hemos comenzado el plan la misión madres del barrio 80% del salario mínimo y ya vamos por 250.000 mujeres en ese programa que están recibiendo no están desempleadas están empleadas en su hogar y les estamos comenzando a reconocer a través como dice la ley con un 80% y además incorporándolas a otras tareas formando cooperativas buscando la manera de darles créditos para capacitarlas y lo vamos lo estamos haciendo ya entonces ahí si es verdad que el que nos ataque ahora claro que el desempleo es un problema mientras haya un desempleado ese es un problema y todavía tenemos muchos pero vaya venimos de 20% y vamos hacia el 7% el alto costo de la vida compárame yo te comparaba cuando aquí la inflación era de 103% 56% 38% el mínimo era de 30% en aquellos años el mínimo y de 30% a 100% se movía te hablo de los 90% aquí está la tabla que por ahí está por aquí está si alguien me ayuda y me la busca por ahí la tabla del salario mínimo comparado con la inflación que bueno ahí tú mides el costo de la vida ¿no? aquí la tengo aquí está salario mínimo nacional contra la inflación acumulada hasta 1998 ¿eh? este es correcto gracias Jorge Nelson que bueno tener estos ministros rápido es posible que ustedes no vean desde allá a lo mejor tú puedes ver desde aquí estas dos líneas la roja es la inflación la roja es la inflación y la azul es el salario mínimo bueno a buen entendedor pocas palabras aquí está el año 1998 aquí llegamos nosotros perdón vamos a pasar la raya aquí fíjate por favor vean ustedes aquí está la inflación como estaba saquen el promedio de estos últimos años con este pico y vean ustedes como la inflación ahora va hacia abajo y vean el el disparo como cohete del salario mínimo en los últimos años entonces ciertamente cuando tú preguntas en las calles la respuesta es a veces hasta automática el alto costo de la vida quien no se queja del alto costo de la vida pero comparemos comparemos y además nosotros hemos tomado una serie de medidas orientadas además de esto la reducción del IVA por ejemplo la reducción de impuestos a la canasta básica no tiene IVA me llamó la atención por cierto que los candidatos de oposición algunos de ellos andan diciendo no que cuando yo sea presidente eliminaré el IVA de la canasta básica la canasta básica no tiene IVA hace tiempo que no tiene no paga IVA es el mismo que dijo que la producción petrolera está en un millón de barriles está en 3 millones punto 3 ahorita recortamos un poquito la decisión de la OPEP para evitar el desplome de los precios que ya se paró se paró ya está estabilizado el precio por encima de 55 dólares el barril precio justo lo hemos logrado Rafael frenar el desplome por aquí tengo los por aquí tengo el gráfico de los precios del petróleo ¿eh? aquí está estabilizado pues aquí venía la caída aquí fue la reunión de la OPEP y aquí está estabilizado el nuestro en 50 hoy amaneció en 50,5 y el del WTI en 58 y el de la OPEP en 55 estabilizado entre 50 y 60 suficiente para terminar el año ahora viene el frío empuja hacia arriba el precio del petróleo en los últimos meses y los primeros del año bien entonces en todo caso termino diciéndote que nosotros somos los primeros interesados en reconocer los problemas nuestro estilo no es como dicen que hace el avestruz aunque el avestruz es sabio él sabe por qué entierra la cabeza cuando la entierra ¿no? nosotros no tenemos el estilo del avestruz yo personalmente y mis ministros andamos buscando problemas yo soy uno ¿sabes qué aprendí yo en el ejército? un buen jefe que tuve me decía Chávez Chávez yo era ayudante de un general y entonces a veces venía un coronel mi general no hay novedad y cuando se iba el coronel el general me decía tú oíste yo era ayudante de él era mayor sí mi general cuando tú seas jefe y te digan no hay novedad busca novedades porque sí hay siempre hay novedades ahí con más razón preocúpate porque te están engañando no hay novedad ahora cuando un mire que tenemos este problema el comedor no sé qué más él la tata última hora presidente Bush confirma dimisión del secretario de defensa Ronfeld comenzaron comenzó la la caída yo creo que cayó Bush compadre ha caído el gobierno de Bush democráticamente comenzó la caída comenzaron a rodar cabezas para decirlo de esa manera afortunadamente en paz ya era hora vale ya era hora renunciar debería renunciar el presidente debería renunciar por moral por moral porque no harán un referéndum revocatorio como el que aquí hicimos a mí me acusan allá de golpista y de que atropello la democracia porque no llamarán un referéndum ahorita usted quiere que Bush siga siendo presidente sí o no o por moral renunciar y adelantar en las elecciones sería una buena salida no sólo para los Estados Unidos sino para las tremendas tensiones que hay en el mundo y una salida digna quizás para que el papá Bush no tenga que sufrir viendo lo que le viene al hijo ahora anoche por ejemplo finish he terminado Enrique Enrique Andrés de Reuters quien viene ahora Jaime López diario El Mundo de España El Mundo Hola buenos días Hola Jaime Quería preguntar ¿Cuál es el papel que debe jugar España y la Unión Europea como moderador político entre Venezuela y Estados Unidos y si el próximo año va a ser posible ver a Hugo Chávez en el Europarlamento o que el próximo presidente del Europarlamento visite Caracas visite Venezuela muchas gracias Gracias a ti Jaime En verdad te lo digo por experiencia no estoy especulando sino lo que he vivido cualquier intento de moderación de buena fe de cualquier persona en este mundo entre el gobierno revolucionario de Venezuela y el gobierno imperialista y genocida de George Bush fracasará no hay mediación posible con la locura compadre mira el propio el mismísimo Vicente Fox no podrá él no creo que vaya a desmentirlo porque ¿no? él cuando comenzó su gestión tuvo conmigo varios gestos que nunca voy a olvidar a pesar de que bueno él termina su gobierno y terminamos distanciados producto de las presiones no tengo nada contra el presidente Fox una ocasión nos visitó incluso fuimos juntos al Panteón Nacional yo fui a su toma de posesión y él tuvo el gesto de invitarme a ir a Oaxaca allá mismo donde están ahora esas lamentables tensiones y muerte a una reunión indígena y yo estuve allí con él recuerdo que en el avión íbamos con Lech Baleza Mary Robinson esta señora que fue secretaria de de derechos humanos o algo así hablé mucho con ella una mujer agradable muy simpática muy inteligente íbamos otros ahí pasamos todo el día en Oaxaca bella ciudad creo que de ahí era Juárez ¿no? hay mexicanos aquí bueno no hace falta ser mexicano para saber eso ¿verdad? Benito Juárez era de Oaxaca yo recuerdo vi el monumento allá los líderes indígenas estuve hasta participé le dije presidente permítame decir algo claro y hablé a los indígenas allí reclamaban y él atendiendo a aquellos líderes con mucha paciencia tomando nota cosa que me llenó a mí de alegría oye presidente viene pero lamentablemente no pudimos avanzar proyectos de integración después varias veces hablamos el tema petrolero todo eso aunque hemos trabajado con México y seguimos trabajando en varios niveles ahora él recuerdo que una vez me llamó y me dijo mira Hugo viene bus al ranch ¿qué quieres que le diga? y yo bueno bueno Vicente yo agradecía primero el gesto y después le mandaba bueno dile esto gracias ya que tú me llamas para eso como tres veces llamó Vicente en otra ocasión Vicente iba Fox iba para Washington y me llama mira voy a ir a la ¿qué quieres que le diga? pues yo no quiero problemas quiero ayudar no queremos problemas pero antes de Fox Cardoso Cardoso me llama un día antes de la cumbre de las Américas en Canadá donde íbamos a conocer a Bush yo ahí iba a toparme con él por primera vez estaba comenzando su periodo su primer periodo Cardoso me llama por teléfono me dice Hugo quiero hablar contigo una cosa pero tiene que ser personalmente tú puedes venir a Brasilia le dije bueno me voy mañana antes de ir allá antes de ir allá es muy importante para ti para Venezuela y para Brasil y me fui a Brasilia tampoco desmentirá esto el expresidente Cardoso por más antichavista que se haya vuelto ahora ¿no? él me defendía en las cumbres varias ocasiones salió en mi defensa cuando era era casi que uno contra el mundo en esas cumbres de presidente siempre sentía en Cardoso afecto y yo por él tengo afecto entiendo que por las cosas internas de Brasil y por otras no sé ahora anda dando conferencias por el mundo pero igual si lo veo le tengo mucho afecto y lo saludo y hasta lo invitaría a un debate privado sobre lo que él dice ahora sobre Venezuela y lo que aquí de verdad ha pasado que él lo sabe o debe saberlo entonces Cardoso me voy a Brasilia y me dice mira vengo de Washington Hugo y yo te voy a decir algo que es mi apreciación personal me dijo Bush te tiene miedo como va a tener miedo el jefe del imperio a mí Cardoso te tiene miedo un miedo personal desde que tú vayas a irrespetarlo vayas a meterle un empujón y tú qué es loco yo le dije que tú eres incapaz de eso pero él cree que es posible Hugo él cree que es posible porque me lo dijo no sé cuántas veces cuando yo me venía me dijo mira cuidado con este Chávez que no venga aquí a irrespetarme no sé qué más y Cardoso me dijo yo te lo digo para que tú lo manejes nada más pero yo tú tenías que saber eso mi apreciación personal y me dio otras apreciaciones ¿no? por cierto que el día de la cumbre pasó algo una coincidencia una mesa grande ahí era primer ministro de Canadá el señor Cretien un hombre muy jocoso con mucho humor y buen amigo mío ya para entonces amigo cuando me toca hablar a mí el micrófono no tenía sonido no apagado pues se había dañado y le doy varias veces sabotaje dije y estaba Bus así como donde está Izarra perdóname no te quiero ofender y al lado estaba Cretien que era el el ¿cómo se llama? el anfitrión pues el anfitrión entonces Cretien rápido como él es de pensamiento y de acción rápida cuando él ve que ya por tercera vez no suena mi micrófono se pone de pie Hugo ven aquí habla desde aquí y yo rápido voy y estaba ahí el mismo diablo al lado así que yo llego y me siento y recordé a Cardoso y dejo voy a hacer una travesura él se echa un poquito hacia allá yo no lo saludo sino que me siento y de repente volteo pero rápido a Drede ¿cómo está presidente? vale good vale good bueno luego hablamos unos minutos después hablamos unos minutos y ya en la noche había un brindis de champaña esas cosas y estoy yo conversando con un grupo de amigos del Caribe y Cardoso que dio un discurso muy bueno esa noche recuerdo que terminó diciendo el Alca no es nuestro destino nuestro destino es Mercosur yo lo aplaudí hasta de pie y después ya en la ceremonia después el brindis Cardoso viene y pasa por el grupo donde yo estaba y me agarra por aquí y me dice Hugo ven acá yo quiero que tú hables con Bush pero bueno vamos yo no tengo problema y me voy con Cardoso estaba el presidente Bush con su esposa ella se retira después de un saludo otra persona se retira y nos quedamos los tres y hablamos no menos de diez minutos Cardoso era el traductor y me conta que en varias ocasiones Cardoso llamando para allá llamando para acá otro que hizo intentos porque le salió desde su de su de su de su gentilicio el presidente Chirac estábamos una vez en Nueva York y me llama Chirac hablamos como media hora porque él habla bastante y yo pues un poquito entonces él me dice pero más hablaba él porque me dice mira hablé con Bush no me importa que me estén grabando donde estás tú en Nueva York dije que tú eres amigo de Francia que tú eres amigo de Venezuela tú eres un demócrata y tal porque Chirac me conoce bastantes veces hemos conversado ya en estos ocho años ya cuando nosotros ganamos Chirac era presidente ¿no? claro él era ya el presidente de Francia y nos conocemos y una relación extraordinaria Chirac fracasó también Uribe Uribe el mismo Uribe Álvaro Uribe algún día estas cosas se podrán escribir los detalles yo no los voy a dar porque la situación está viva todavía pero me consta el mismo Vladimir Putin el presidente ruso Putin ha llegado una vez a llamar o a mandar un emisario a través de la embajada mire voy a Washington o viene el caballero dígale al presidente Chávez que me mande a decir qué quiere que yo le diga los detalles no voy a abundar más pero ha habido bastantes empeños por como tú dijiste moderar no hay moderación con la locura esa gente perdió la cabeza y ahí están sufriendo las consecuencias y lamentablemente el mundo sufriendo las terribles consecuencias bueno tú eres español ¿verdad? fíjate la locura España al fin desistió y bueno aquí vino Pepe Bono aquí este salón a firmar el compromiso el contrato para fabricar los barcos de patrullaje son unos barcos pequeños no son ni siquiera fragatas son unos patrulleros patrulleros nosotros tenemos más de medio millón de kilómetros cuadrados de aguas en el Caribe Venezuela y bueno necesitamos patrulleros pues y además los hemos podido hacer en otros países pero de España vino una vez una gente a decirnos oye que en los astilleros tal no sé cuáles hay un desempleo galopante que no sé qué entonces empezamos a a considerar la posibilidad de España le pedimos una oferta tal y tal y bueno España bueno resulta que ahora Estados Unidos bloqueó la posibilidad no fue posible no son barcos de guerra no son fragatas ni tienen misiles Tomahawk de los que lanzan ellos transcontinentales ni ojivas nucleares bueno yo lo he aceptado porque los haremos en Rusia no hay problema o en China o en otro en Brasil unos aviones tucanos para patrullaje tampoco son aviones de caza ni de bombardeo son pequeños aviones de patrullaje sobre todo para la frontera ya nosotros tenemos unos tucanos pero casi todos están en tierra son viejos los motores el mantenimiento y entonces Brasil nos iba a reparar esto y nos iba a hacer unos nuevos super tucanos no pudo la empresa Embraer le prohibieron desde Estados Unidos porque usan tecnología estadounidense entonces es la locura pues esos son signos de locura o todo lo de Irak pues mucho más triple locura guerra armas de destrucción masiva es mentira y cuantos muertos iraquíes y de otros países y estadounidenses cuantos muertos van ya miles cuantos lesionados cuantos paralíticos cuantos niños quemados Dios mío una locura solo por el petróleo de Irak y por los negocios de la mafia de Ronfel este que está renunciando que debería ir a prisión en fin no veo ninguna posibilidad de que haya moderación alguna por más que alguien quiera hacerlo en todo caso saludo al gobierno de España un gobierno amigo a su majestad el rey lamento no haber ido a la cumbre iberoamericana en Montevideo y saludarles como hubiera querido al presidente Rodríguez Zapatero tenemos las mejores relaciones y las seguiremos teniendo con España con su gobierno y con su pueblo bastante daño hizo el gobierno fascista de Aznar que apoyó el golpe aquí ese si es un fascista ¿sabe Aznar? Aznar vino aquí como yo no sé si escribiré memorias estas son como memorias que ustedes pueden ir escribiendo estos cuentos que yo he hecho Aznar vino aquí en el 2000 2000 vino incluso vino con su esposa la atendimos ese tiempo yo estaba casado fueron a la a la casona una cena aquí en Palacio y por allá en la casona caminamos mucho por unos bosques bonitos recuerdo que me dijo mira yo gobernaría desde aquí está más tranquilo esto aquí me da mucho más bonito allá mucho más tranquilo porque este es el Palacio pero recuerdo que él me dijo eso y después me dijo él vino Aznar vino dijo muchas cosas y fue al Congreso y a la Asamblea dio un discurso etcétera se reunió con la oposición pero él vino sobre todo a tratar de convencerme de que yo debía dejar los caminos revolucionarios y sumarme a la modernidad así entre comillas la pongo yo que él tenía las mejores relaciones con Estados Unidos y que él quería ser bueno ese intermediario pero yo tenía que cambiar esto esto y esto yo por supuesto le contesté le hice algunas reflexiones pero él se dio cuenta de nuestra convicción acerca de la necesidad de los cambios profundos en Venezuela yo se fue con esa convicción pero yo un poco para medir aquel hombre le dije en un momento porque él me dijo no chico Venezuela tiene petróleo Venezuela tiene riqueza Venezuela puede junto con nosotros ir al primer mundo en pocos años te ayudamos fondo monetario internacional etcétera te podemos aliviar la deuda Estados Unidos una buena relación el incremento del petróleo la apertura petrolera tú tienes que seguir en esa misma línea todo eso nosotros ya andábamos no la OPEP más bien recortemos la producción y la constituyente y la nueva constitución las nuevas leyes habilitantes era otra cosa que él decía no chico esas leyes de tierra no dale olvídate todo eso esas relaciones con Fidel no Fidel yo sé que es tu amigo pero no debes ir a Cuba es una relación que te hace daño y le hace daño a Venezuela todo aquel discurso de la derecha pues de la derecha más derecha y más fascista que niega a los demás que se cree ella misma la dueña del mundo y la dueña de la verdad pero yo le hice una pregunta y casnar le dije asnar tú dices que Venezuela puede ir al primer mundo y petróleo y riqueza oye apartando eso le dije ¿qué opinas tú y qué pasará con el África asnar ¿qué pasará con países como Haití asnar ¿qué pasará con el África negra? ¿qué tú piensas? no puedo decir la frase que es muy española muy castiza ¿no? pero ustedes me van a entender esos se fueron a la M se perdieron están perdidos no tienen futuro ese es el más puro fascismo ¿eh? ahí yo aprendí a conocer a José María asnar que ahora anda dando conferencias también por ahí y diciendo que yo soy el tirano del siglo XX XXI el tirano no sé qué bueno el Europarlamento en cualquier momento tenemos nosotros relaciones con distintas corrientes del Europarlamento así que todas las posibilidades están abiertas para que nuestro canciller yo ante una invitación pueda pueda ir a visitarlos o vengan sus directivos o sus partidos políticos con la mayor parte sobre todo con la izquierda europea tenemos excelentes relaciones con todos los partidos de la izquierda europea el PSOE los partidos de izquierda de Portugal los partidos de Italia de Alemania de toda la izquierda y queremos tener también buenas relaciones con la derecha europea y con toda Europa con toda Europa porque creemos que Europa más que moderar para una coyuntura Europa si debe contribuir así lo creemos a moderar las ansias imperiales a ponerle un freno a Europa unida Francia no hable de Francia son excelentes nuestras relaciones Inglaterra Inglaterra por ahí estaba el alcalde de Londres en La Habana pero tenemos que coordinar una fecha para su visita a Venezuela tenemos buenos amigos en Londres y en Inglaterra la izquierda la izquierda del laborismo y los partidos de izquierda todos los partidos comunistas los partidos socialistas tienen las mejores relaciones tenemos las mejores relaciones con ellos bueno gracias por tu pregunta Jaime séptimo casi terminamos ya la fórmula Gonzalo Cáceres de la televisora Dolce Vélez de Alemania señor presidente siguiendo con el tema europeo a partir del primero de enero Alemania asume la presidencia de la Unión Europea y entre otros temas desea colocar los temas latinoamericanos en el debate cree usted que existen posibilidades para que se reanime el diálogo de América Latina con Europa a partir de los acuerdos de Viena y una pregunta de carácter político interno las encuestas señalan que usted va a ganar y usted nos ha dicho de que va a ser una derrota muy grande la que tendrá la oposición significa esto que ya se acabó la campaña electoral para usted y segundo si en el caso de que usted gane el opositor más importante viene y lo saluda y lo felicita cree usted que esa sería una oportunidad para reabrir un diálogo con la oposición en un país tan crispado como Venezuela ¿cuáles serían las bases de ese diálogo? Gracias por tu pregunta Gonzalo la primera siempre y lo hemos dicho los presidentes de América Latina siempre estamos dispuestos a ese diálogo con Europa y ojalá ahora independientemente de quien presida la Unión Europea Alemania Francia Inglaterra España siempre estamos dispuestos claro Lula Lula el compañero presidente Lula y a nombre de todos nosotros ha sido muy claro en esto los diálogos los diálogos con Europa en materia comercial deben ir acompañados de de verdaderas señales más que señales decisiones que recogen una voluntad de la Unión Europea para bueno para que haya un comercio justo en el mundo es lo que siempre hemos hablado con los principales líderes y amigos de la Unión Europea el comercio y en este caso incluso nosotros no hablamos al menos yo no hablo por Venezuela exactamente sino por muchos otros países de América Latina hay países del Caribe una vez me comentaba el primer ministro de un país caribeño que él vendía a Europa cerca de 100 millones de dólares al año en banano y ese era su ingreso 100 millones de dólares producto de las decisiones del comercio y la OMC y todo esto perdió el mercado europeo ahora esos 100 millones cayeron a 10 millones de dólares es lo que puede vender en banano imagínate tú el desastre para esos pueblos la miseria el hambre entonces los líderes europeos y la Europa todas sus instituciones deben así lo creemos nosotros darnos mayores señales y mayor voluntad de avanzar hacia un mundo de justicia en materia económica en materia comercial en transferencia tecnológica a los países más pobres del sur ojalá Europa Unida se convierta en un motor muy fuerte para reactivar el diálogo norte-sur más allá del diálogo de América Latina con la Unión Europea se acabó la campaña no nosotros hemos entrado en la recta final de la campaña claro yo tengo que atender muchas cosas mira si tuvieras mis despachos porque tengo varios uno aquí otro allá otro allá arriba papeles por todos lados atender asuntos internacionales asuntos militares asuntos de la economía asuntos del gobierno etcétera pero no tenemos que mantener así lo hemos dicho el impulso y el dinamismo de la campaña solo que hemos entrado en la recta final de la campaña yo me reunía el domingo con un grupo de compañeros del comando y diseñábamos precisamente en perspectiva estas próximas tres semanas mucha movilización de calle mucha alegría mucha alegría bueno afinar propuestas afinar propuestas el contacto cara a cara con mucha gente hemos comenzado un ciclo de reuniones por sectores antier hicimos la reunión con ayer fue la asamblea es una asamblea prácticamente con los profesionales y técnicos un frente nacional se ha formado y me decía Bianco y me decía el diputado Rodríguez doctor Bianco que ya hay bueno casi 20 mil asociados nombres y apellidos en todo el país y todos son profesionales y técnicos y cada uno moviéndose 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 difundiendo propaganda elevar los niveles de la propaganda necesaria bueno la la agitación de calle tomando esa palabra desde el punto de vista de la de la alegría necesaria grupos pequeños grupos medianos de calle en calle de esquina en esquina con canciones con flores rojas llamando a la paz llamando a la participación explicándole a todos los militantes y al pueblo el método electoral revisando bueno las mesas evaluando lo del lo del como se llama el simulacro que se hizo que cada quien sepa donde va a votar tenga los documentos en regla la cédula identidad tenemos un conjunto de actividades para los próximos días reuniones con el sector de la juventud los estudiantes reunión con los sectores campesinos continuar continuar lanzando el mensaje bueno de la campaña los distintos mensajes de la campaña así que para nada se acabó la campaña y ahora ahora lo digo me han obligado tengo que dedicarle más tiempo a la preparación del plan de contraataque por si acaso no nos van a sorprender por ninguna vía si eso que irresponsablemente están ya diciendo algunos dirigentes de la oposición que el plan ya está ya está claro el 3 es el fraude el 4 a la calle y el 5 vendrá la fuerza armada a salir del tirano que hizo fraude otra vez con tamaña responsable irresponsabilidad lo dice ojalá que los candidatos de la oposición y sobre todo el ex gobernador no se preste para ese juego no ojalá ojalá así como en una ocasión lo invitamos a participar en un gabinete móvil para que presentara sus proyectos y fue y los presentó y llevó sus alcaldes los alcaldes de oposición los hemos invitado a todos y han participado tú estás entrado a los gabinetes móviles bueno no ese es el presidente el vicepresidente con todos los ministros recorriendo el país eso lo hicimos sobre todo el año pasado y comenzando este año luego comenzó la campaña alteró el plan pero se están desarrollando hemos entregado en total cuánto fue Jordani casi dos mil casi mil millones de dólares casi mil millones de dólares en un conjunto de proyectos que ellos vinieron a exponer al gabinete el alcalde la alcaldesa el gobernador él estuvo en una reunión y hablamos mucho y tomó la palabra y todo al lado ahí conmigo y los gobernadores y los alcaldes y en una ocasión yo iba al Zulia a inaugurar que fue a inaugurar la planta del tablazo una planta de petroquímica que la estábamos reactivando y él me esperó en el aeropuerto y nos saludamos y le dije gobernador ya que usted tuvo la gentileza acompáñenme y nos fuimos en el helicóptero volamos sobre el lago y fuimos a inaugurar la planta alguna gente por allá salió a querer pitarlo y yo les dije lo puse en su sitio señores el gobernador respeto al gobernador ojalá él no se preste como ya se prestó lo que pasa es que ya sabemos aquí vino al golpe a firmar y el año pasado a las elecciones parlamentarias a pesar de que públicamente había dicho no yo hasta el final voy con mi partido y mis candidatos a la asamblea nacional al final no aguantó la presión no aguantó porque el problema es ese que uno sea capaz de aguantar la presión mediática el chantaje mediático y la presión y hasta las amenazas hasta las amenazas entonces al final aflojó y retiró sus candidatos él le hubiera sacado como unos 4 o 5 diputados quizás hasta más como tienen unos alcaldes allá pues y siempre se ha reconocido su victoria y sus triunfos sus diputados sus alcaldes cuando se le ha escamoteado un triunfo a la oposición aquí jamás y se les da su puesto se les manda sus recursos que si el situado constitucional se le manda sus asignaciones los millardos que le salen por asignaciones especiales el FIDE proyectos eh además de todos los proyectos del gobierno nacional en esa región bueno entonces ojalá ojalá que al conocerse nuestra victoria como es lo más probable de lo más probable todos aquí sabemos que en tres semanas si la diferencia fuera de cinco puntos tres puntos que es lo que ellos querían hacer creer pero no lo lograron es tan apabullante la diferencia que es increíble que alguien venga a decir no que ya están cerquitas y están a punto de empate 20 por lo menos 20 puntos de diferencia en todas las encuestas habidas y por haber que ellos ahora dicen que no que no conocen encuestas no saben de encuestas no bueno no digo imposible porque estamos en una competencia y bueno y no se puede decir que ya ganamos sería una cosa ilógica y un irrespeto además no vamos a ganar pero hay que ganar ahora ojalá si eso ocurre que es lo más probable de los más probabilísimos ojalá que el perdedor en vez de irse a una planta de televisión a decir fraude o ir a llamar a gente a la calle a buscar violencia o a ir a llamar a los militares que tomen el poder porque hay un fraude ojalá que asuma como vimos esta mañana al señor Montealegre si él viene aquí a Palacio que es mi casa y es la casa del pueblo yo con gusto un café le invitaría y hasta le diría lo felicito gobernador vaya a asumir de nuevo su gobernación que necesita para apoyarlo que hay bastantes problemas en el Zulia de pobreza de inseguridad penetración de paramilitares y fuerzas extrañas tenemos bastantes planes en el Zulia me gustaría contar con su apoyo le diría como varias veces se lo dije en los años anteriores el rescate de las tierras incultas levantar la producción agrícola la producción ganadera la producción lechera la palma africana y las refinerías que queremos instalar de palma africana el plan petrolero el incremento de la producción petrolera he ordenado hacer una refinería nueva en el Zulia vamos a colocar pronto la primera piedra para el gran complejo criogénico de occidente en la costa oriental del lago el trabajo del gas y el procesamiento de la petroquímica estamos o vamos pronto a comenzar el llenado de la gran presa del diluvio el palmar que va a traer agua a solucionar el gran problema de agua que tiene Maracaibo y la Guajira vamos a comenzar a llenar la presa y el mismo día comenzaremos a construir el gran acueducto y sistema de riego al mismo tiempo para 20.000 hectáreas en la planicie de Maracaibo que es tierra muy fértil pero seca nunca se pensó en un proyecto de agua por primera vez va a tener agua a la planicie agua completa Maracaibo y todo el día no como hoy lo arrasionan y agua a la Guajira los pueblos de la Guajira hasta la alta Guajira inclusive el plan de las termoeléctricas vamos para la segunda termoeléctrica del ciclo combinado para que tenga energía plena el Zulia y no como hasta ahora producto de la falta de planificación vamos a colocar la piedra fundacional en unos días del segundo puente sobre el lago puente mixto una parte por arriba y otra va a pasar por debajo en un túnel vamos a colocar la primera piedra del gran ferrocarril de occidente que va a venir desde las fronteras con Colombia y a cruzar todo el Zulia y el puente del que te hablé ya y se va a unir con Barquisimeto vamos a colocar una primera piedra de un puerto profundo de aguas profundas en el Golfo de Venezuela un puerto mixto moderno otra obra en el sur del lago un puerto de gabarras muy moderno para transitar por el lago con las gabarras comenzamos hace poco a construir una ciudad nueva en unos terrenos que eran de la Universidad del Zulia cuántas viviendas creo que son como 10.000 12.000 en la primera etapa las misiones en fin ojalá que el ex gobernador hoy ex gobernador pero con posibilidades a menos que irrespete las leyes y pierda también el chivo y el mecate aquí hay una frase muy criolla que alguien perdió el chivo y el mecate porque si él se pone cómico a inventar va a perder el mecate también yo lo recibiría y le diría señor lo felicito por su como dijo el mariscal Sucre en Ayacucho honor al vencido gloria al vencedor ese fue un diálogo supremo de Sucre con el virrey del Perú sentado y herido allá en Ayacucho el mariscal Sucre cuando vea que el hombre sentado y herido él se sienta también porque iban a firmar el acuerdo el acuerdo de paz la capitulación y entonces después el virrey hace el esfuerzo y se para y Sucre lo ayuda y los dos se abrazan de pie entonces dice el virrey español gloria al vencedor y Sucre dice honor al vencido hombres de honor vale pongamos el honor por delante y no el deshonor y con él además tratar de con él perjudicar a miles de personas si yo pierdo estas elecciones en el supuesto casi negado fíjate que no dije negado casi negado porque hay que terminar la campaña con furor con alegría con pasión como la vamos a terminar y actos de cierre de campaña multitudinario caravanas me faltan como 10 todavía invitaciones no me da tiempo de ir a todos los pueblos etcétera pero si el día 3 de diciembre en el supuesto casi negado pero supuesto de que yo pierda soy capaz de ir al comando del ganador a felicitarlo y de inmediato nombraría los equipos de transición y me dedico no como me hicieron a mi a nosotros no nos entregaron cuentas de nada nada ni las llaves de las puertas no no yo no yo me quedaría aquí a explicarle a un mire vamos a explicarle lo del petróleo vamos a explicarle esto y a darle a lo mejor si aceptan unas recomendaciones porque a mi me interesa es el país no Chávez ni el gobierno tal o cual y por supuesto me diría la oposición me diría la oposición a seguir bregando por un proyecto proyecto que es de largo aliento en ese supuesto casi negado ahora en el supuesto casi seguro de que nosotros ganemos ojalá haya magnanimidad en la otra parte y que ocupen su espacio y tendrán sus derechos garantizados y que ese día más bien sea de fiesta para todos y que como siempre es un lugar común decir ganó Venezuela que de verdad sea así que nadie se sienta derrotado nadie se sienta derrotado es un paso adelante en madurez política en la construcción de un camino de paz y sin duda un camino democrático camino democrático y además bueno con buenos resultados el que vaya a votar y su candidato no logre ganar bueno tendrá navidad igual vacaciones los aguinaldos las ayacas las gaitas este el 24 y el 31 la vida no se va a acabar eso es lo que deberían decirle los verdaderos líderes si lo fueran a sus seguidores mire si perdemos no vayan a ser como cuando yo era niño íbamos a jugar Adán tú te acuerdas a jugar béisbol a a libertad de varina si gan si nosotros perdíamos con libertad nos daban zancocho y comida pero si les ganábamos a piedra nos echaban a piedra nos tiraban piedra nosotros no eran libertad en barranca en barranca en barranca en barranca de varina es que ellos no les gustaba perder y entonces terminaban peleando pero si ganaban ellos zancocho refresco que se yo bueno bueno si pareciera que son incapaces de una actitud digna ojalá recuperen esa capacidad si es que la tuvieron algún día posible que la hayan tenido y la hayan perdido que recuperen esa capacidad de tener dignidad de tener vergüenza es el llamado que yo les hago y no que estén ya anunciando que el 3 hay un fraude ya listo que el 4 ya bueno el pueblo a la calle a acostarse en la esquina a prender y quemar carros la guarimba la violencia no se quemar y que entonces el 5 bueno la fuerza armada vendrá a poner orden aquí nada de eso va a ocurrir estoy seguro y nos encargaremos de que no ocurra de que haya paz en Venezuela y celebremos el triunfo las navidades el año nuevo y bueno y el paso de Venezuela a una nueva etapa una nueva era gracias Gonzalo la última pregunta de esta conferencia de prensa la formula Esther Borrell de la agencia española de noticias F hola por favor bajale el micrófono las 4 tengo que entregar unas viviendas no es unas viviendas usted no pudo ir a la cumbre de Montevideo pero sin embargo nos podría hacer una valoración de lo que ha sido esta cumbre y sus resultados y por otra parte cuáles son los objetivos de la cumbre de Cochabamba y lo que pretende o quiere aportar Venezuela gracias por tu pregunta mira uno de los esa pregunta te la pudiera responder con mejor profundidad a nuestro canciller porque no te digo que lo estoy viendo es ahora porque él sale de una cumbre y se va para otra y va a no sé ahora es que lo estoy viendo 9 días afuera tú si eres el vedal con de lo que dijo el con del huacharo tú vives por fuera vienes de visita vale visita no de vez en cuando Nicolás pero ya tengo un primer informe que me envió el canciller desde allá un informe preliminar creo que dentro de todas las cosas que ahí se acordaron una de las más importantes desde mi punto de vista el categórico rechazo al muro al muro de la indignidad al muro que el imperio norteamericano pretende colocar a lo largo como sabemos de la frontera con México que no es solo la frontera con México es con América Latina es el muro es un muro contra América Latina una cosa verdaderamente bueno del siglo XV por allá del XIV entonces creo que es una de las mejores conclusiones o manifestaciones de esa cumbre por otra parte el continuar dialogando buscando ese como España y Portugal esa península ibérica esos hermanos de allá de España y Portugal pueden cooperar con los pueblos de América Latina para que la Europa nos entienda mejor para que haya una mejor comprensión porque porque antes Europa tenía dificultades para comprender pero solo era Venezuela ahora pudiera haber complicaciones para entender a Bolivia yo recuerdo cuando Evo tomó la decisión legítima de nacionalizar los hidrocarburos de Europa llamaban para acá preguntando otros llamaban a Brasil ¿qué es esto? ¿qué pasó ahí? ¿qué vendrá ahora? por supuesto con preocupación yo fui uno a Zapatero se lo dije por teléfono estoy seguro que Evo sabe lo que está haciendo estoy seguro que Evo con Evo se puede hablar y estoy seguro que todo va a terminar bien y fíjate ahí va acaban de firmar los convenios claro Evo tomó el camino más corto nosotros no lo hicimos nunca así al estilo Evo aquí pasamos más de dos años negociando primero y aquí en este salón firmamos los convenios de empresas mixtas algo parecido ha ocurrido allá pero bueno él tomó los campos con la fuerza armada ahora es un derecho legítimo del gobierno sin violencia solo para garantizar más bien para evitar violencia y para asegurar la continuidad de las operaciones de las empresas entonces vi que firmaron con Petrobras firmaron con Repsol YPF perfecto igual que aquí pues antes eran dueñas esas empresas transnacionales del gas boliviano ahora no son dueñas el dueño es Bolivia eso tiene que ser así en mi criterio y aquí es así estoy de acuerdo es la república la dueña de sus minas de sus recursos si tú vienes a invertir aquí bueno vienes a compartir pero no vas a ser el dueño de esto el dueño somos nosotros entonces por eso decía avanzar en ese camino del diálogo del conocimiento con los nuevos gobiernos yo por ejemplo conversé bastante con el primer ministro Sócrates de Portugal en Lisboa hace poco un buen amigo un buen amigo un hombre de izquierda ¿no? socialista y él con Zapatero hombres verdaderos líderes políticos inteligentes jóvenes estoy seguro que están haciendo y van a hacer mucho más en el futuro para que la Europa toda entienda mejor los procesos de cambio que vive la América Latina los procesos de cambio porque bastante daño hizo repito el gobierno fascista de Aznar para que la Europa para confundir a la Europa a los gobiernos y a los pueblos de Europa en relación con lo que aquí realmente está ocurriendo así que me parece que eso es muy positivo ha sido muy positivo en esa cumbre y la otra pregunta cuál era que a lo de Cochabamba es mucho más importante y urgente para nosotros es la integración de Suramérica es la yo la llamo la UNASUR Unión Nacional es uno de los nombres que nosotros proponemos Unión de Naciones de Suramérica UNASUR o la Unión del Sur pues Suramérica Unida como la llamemos ya tenemos un esquema vamos a discutir un conjunto de elementos importantes de la estructura Nicolás ¿no? la estructura que debe conformarse para apuntalar la Unión del Sur y la unión la integración integración y la unión política económica nosotros por ejemplo vamos a seguir avanzando y sabemos que ahora tenemos mucho más apoyo porque incluso bueno hemos dedicado más tiempo al estudio y a la explicación a gobiernos y a sectores de otros países que antes no entendían bien porque nosotros no habíamos explicado bien o la propuesta no estaba bien desarrollada pero fíjate vamos a ir a la cumbre de Cochabamba ya con Telesur saliendo a los cuatro vientos Telesur es una realidad y Bolivia incorporándose Bolivia incorporándose a Telesur ahora estamos viendo noticias de Brasil hace poco vi noticias de Brasil por Telesur el bono del sur ya es una realidad tanto así que Venezuela lo lanzó mil millones de dólares pues nosotros proponemos el Banco del Sur elementos estructurales y estructurantes de la integración de la Unión del Sur Petro Sur el gasoducto del Sur la Unión Energética el cono energético del Sur la Universidad del Sur incluso ahora llevaré ya la información de que comenzaremos a construirla al menos la sede venezolana y les voy a decir dónde en el mapa mire aquí la vamos a construir para tantos estudiantes porque estamos haciendo ya todo el plan la Universidad del Sur pero aspiramos que en el futuro se construyan otras sedes en otros países no tienen por qué ser en todos los países hay países que no tienen recursos para construir una universidad pero hay otros países que sí pueden hacerlo para ayudar a los más pobres esa es la idea de la integración lo hemos planteado y en Cochabamba avanzaremos en esa dirección una integración en función de la cooperación la cooperación la complementación y el respeto a las asimetrías es muy importante es el proyecto de la gran patria suramericana el proyecto de Bolívar de San Martín de O'Higgins de Abreu de Lima de Antonio Nariño de Artiga José Gervasio de todos ellos la unión del sur a la que Bolívar quiso llamar la gran colombiana pero no pudo pero dijo algún día Bolívar dijo una vez no ha llegado aún el día de la América del Sur pero algún día llegará creo que ya ha llegado y creo que hemos terminado y les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí buenas tardes de esta manera concluye la conferencia de prensa a todos gracias por su atención y muy buenas tardes bien amigos de Venezolana de Televisión de esta manera despedimos esta transmisión especial que hemos realizado desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores con motivo de la conferencia de prensa ofrecida por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías a los corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país muchas gracias por su atención y muy buenas tardes